¿Masturbación? Vaya. Realmente estás tocando límites. ¿Cómo puedes sacar a relucir algo como eso, cómo puedes siquiera hablar de ello en un mensaje que se supone que proviene de Dios? Ya veo. Tienes un juicio sobre la masturbación. Yo no, pero es posible que muchos de los lectores lo tengan. Y pensaba que tú habías dicho que estábamos produciendo este libro para que otros lo leyeran. Así es. ¿Entonces por qué los ofendes deliberadamente? No ofendo deliberadamente a nadie. Las personas están en libertad de ofenderse o no, como elijan. No obstante, ¿realmente crees que es posible que hablemos flanca y abiertamente acerca de la sexualidad humana sin que alguien elija ofenderse? No, pero esto es ir demasiado lejos. Creo que la mayoría de la gente no está preparada para oírla hablar a Dios acerca de la masturbación. Si este libro se va a limitar a lo que la mayoría de la gente está preparada para oír acerca de lo que Dios dice, va a ser un libro muy pequeño. La mayoría nunca está preparada para oír lo que Dios expone. Por lo general, esperan dos mil años. Está bien, sigue adelante. Ya nos recuperaremos de la conmoción inicial. Bien. Me refería a esta experiencia de vida, en la que todos han participado, por cierto, pero de la cual nadie quiere hablar, para ilustrar un punto mayor. El mayor punto, reitero. Date a ti mismo abundante placer, y tendrás abundante placer para dar a los demás. Los maestros del llamado sexo tántrico, el cual, a propósito, es una forma muy elevada de expresión sexual, saben que llegar al sexo sediento de sexo disminuye notablemente la capacidad para proporcionar placer a la pareja y experimentar una unión prolongada y jubilosa de almas y cuerpos, razón, por cierto, muy elevada para vivir la sexualidad. Por lo tanto, los amantes tántricos suelen darse placer a sí mismos antes de dárselo mutuamente. Esto ocurre a menudo en presencia del otro, y generalmente con el estímulo, ayuda y guía recíproca de la pareja. Entonces, cuando se ha dado satisfacción a la sed inicial, la sed más profunda de andos, la sed de éxtasis por medio de la unión prolongada, se puede satisfacer gloriosamente. El autoplacer mutuo es todo parte del regocijo, el carácter juguetón, la ternura de la sexualidad plenamente expresada. Es una de varias partes. La experiencia denominada coito, o relación sexual, podría prolongarse hasta el final de un encuentro de amor de dos horas. O podría no ser así. Para la mayoría es casi el único punto de un ejercicio de 20 minutos. Es decir, con suerte 20 minutos. Lo que menos me esperaba es que esto se convirtiera en un manual sexual. No es así, pero no estaría mal que lo fuera. El género humano tiene mucho que aprender acerca de la sexualidad y su expresión más maravillosa y benéfica. No obstante, todavía estaba buscando ilustrarte el punto mayor. Cuanto más te des placer a ti mismo, tanto más placer le puedes dar al otro. De igual forma, si te das a ti mismo el placer del poder, tienes más poder para compartir con los demás. Lo mismo es verdad en cuanto a la fama, la riqueza, la gloria, el éxito, o cualquier cosa que te haga sentir bien. Y a propósito, creo que es tiempo de que revisemos por qué ciertas cosas te hacen sentir bien. Está bien, me rindo. ¿De qué se trata? Sentirse bien es la forma que el alma grita. Esto es quien soy yo. ¿Alguna vez estuviste en un salón de clases donde el maestro pasaba lista, y cuando mencionaba tu nombre tenías que decir presente? Sí. Bueno, sentirse bien es la forma en que el alma dice presente. Actualmente muchas personas ridiculizan la idea de hacer lo que hace sentirse bien. Dicen que es el camino al infierno. Sin embargo, yo digo que es el camino al cielo. Mucho depende, desde luego, de lo que te haga sentir bien. En otras palabras, ¿qué clases de experiencias consideras que son un bien para ti? Sin embargo, yo te digo. Nunca tuvo lugar ninguna clase de evolución por medio de la negación. Si tu fin es evolucionar, no creas que lo lograrás porque te hayas negado a ti mismo exitosamente lo que sabes que te hace sentir bien, sino porque te concedes a ti mismo estos placeres, y descubres algo mayor todavía. ¿Cómo puedes saber que algo es mayor si nunca has probado lo menor? La religión te pedirá que aceptes su palabra al respecto. Esa es la razón por la que, a la larga, todas las religiones fracasan. Por otra parte, la espiritualidad siempre tendrá éxito. La religión te pide que aprendas de la experiencia de otros. La espiritualidad te apremia a que busques la propia. La religión no puede soportar a la espiritualidad. No puede aceptarla, ya que la espiritualidad te puede conducir a una conclusión diferente a la de una religión en particular, y eso no lo puede tolerar ninguna religión conocida. La religión te alienta a explorar los pensamientos de otros y a aceptarlos como propios. La espiritualidad te invita a descartar los pensamientos de los demás y alcanzar los tuyos. El sentirse bien es una forma de decirte a ti mismo que tu último pensamiento fue verdad, que tu última palabra fue sabiduría, y que tu última acción fue amor. A fin de observar qué tan lejos has progresado, de medir qué tan alto has evolucionado, date cuenta simplemente de que te hace sentir bien. Sin embargo, no busques violentar tu evolución, para evolucionar más, con más rapidez, negándote lo que se siente bien, o alejándote de ello. La autonegación es autodestrucción. No obstante, entérate de esto. La autorregulación no es autonegación. La regulación de la conducta es una elección activa de hacer o no hacer algo basada en una decisión propia respecto a quién es uno. Si tú declaras que eres una persona que respeta los derechos de los demás, la decisión de no robarlos o atracarlos, no violarlos y saquearlos, difícilmente es una autonegación. Es una autodeclaración. Por eso se dice que lo que origina que uno se sienta bien es la medida de su evolución. Si lo que te hace sentir bien es una actuación irresponsable, una conducta que sabes que podría perjudicar a otros o causar infortunio o dolor, entonces no has evolucionado mucho. La clave aquí es la concientización. Y es tarea de los mayores en las familias y en las comunidades crear y difundir esta concientización entre los jóvenes. También, es misión de los mensajeros de Dios incrementar la concientización entre todos los pueblos, a fin de que puedan entender que hacer para uno, es hacer para todos, porque todos somos uno. Cuando procedes a partir de todos somos uno, es prácticamente imposible que el lastimar a otro se sienta bien. Se desvanece la llamada conducta irresponsable. Dentro de estos parámetros los seres en evolución buscan experimentar la vida. Es dentro de estos parámetros que yo digo. Concédete a ti mismo permiso para tener todo lo que la vida ofrece, y descubrirás que ofrece más de lo que alguna vez te imaginaste. Tú eres lo que experimentas. Experimentas lo que expresas. Expresas lo que tienes que expresar. Tienes lo que te concedes a ti mismo. Me fascinan tus conceptos. ¿Pero podemos volver a la pregunta original? Sí. Creé dos sexos por la misma razón que puse el yin y el yang en todo, en el universo completo. Lo masculino y lo femenino son parte del yin y el yang. Son la expresión viviente más elevada de tal manifestación en este mundo. Son el yin y el yang, en forma. En una de muchas formas físicas. El yin y el yang, el aquí y el allá, el esto y el eso, el arriba y el abajo, lo caliente y lo frío, lo grande y lo pequeño, lo rápido y lo lento, la materia y la antimateria, todo esto es necesario para que experimentes la vida como lo conoces. ¿Cómo podemos expresar mejor el concepto de energía sexual? Amorosamente. Amorosamente. Abiertamente. Juguetonamente. Jubilosamente. Escandalosamente. Apasionadamente. Sagradamente. Románticamente. Graciosamente. Espontáneamente. Conmovedoramente. Creativamente. Desenfadadamente. Sensualmente. Y desde luego, frecuentemente. Hay quienes dicen que el único propósito legítimo de la sexualidad humana es la procreación. Disparates. La procreación es la feliz consecuencia, y no la premeditación lógica, de la mayor parte de la experiencia de la sexualidad humana. La idea de que el sexo es sólo para producir bebés es ingenua, y el pensamiento corolario de que, por lo tanto, el sexo debe interrumpirse cuando se concibe al último hijo, es peor que ingenua. Viola la naturaleza humana, y esa es la naturaleza que yo dispuse. La expresión sexual es el resultado inevitable de un proceso de atracción y flujo de energía rítmica que alimenta toda la vida. A toda la creación la proveí de una energía que transmite su señal por todo el universo. Cada persona, animal, planta, roca, árbol, cada manifestación, emite energía como un transmisor de radio. Tú estás enviando, emitiendo, energía ahora mismo, desde el centro de tu ser en todas direcciones. Esta energía, que eres tú, se mueve hacia el exterior en patrones de onda. La energía sale de ti, se mueve a través de las paredes, sobre las montañas, más allá de la luna y en el siempre. Nunca, nunca se detiene. Cada pensamiento tuyo imprime características a esta energía. Cuando piensas en alguien, si esa persona es lo suficientemente sensible, la puedes sentir. Le da forma a cada palabra que pronuncies. Todo lo que hagas le afecta. La vibración, el ritmo de velocidad, la longitud de onda, la frecuencia de tus emanaciones, se desplazan y cambian constantemente con tus pensamientos, estados de ánimo, sentimientos, palabras y acciones. ¿Has oído la expresión enviar buenas vibraciones? Es verdad. Es muy exacta. Ahora bien, cada persona, naturalmente, hace lo mismo. Y así, el éter, el aire, está lleno de energía. Una matriz de vibraciones personales, entretejidas, entrelazadas que forman un tapiz más complejo de lo que podrías imaginar. Este tejido es el campo de energía combinada dentro del cual vives. Es poderoso, y afecta todo, incluyéndote a ti. Entonces tú envías vibraciones recién creadas, impactado como estás por las vibraciones entrantes a las cuales estás sometido, y éstas, a la vez, se añaden y cambian la matriz, la cual a su vez afecta el campo de energía de todos los demás, lo cual afecta las vibraciones que ellos envían, lo cual afecta la matriz, lo cual te afecta a ti, y así sucesivamente. Es posible que pienses que todo esto es una ilusión fantasiosa, pero, ¿alguna vez has entrado en una habitación donde el ambiente era tan denso que se podía cortar con un cuchillo? ¿O has oído alguna vez de dos científicos que investigan sobre un mismo problema al mismo tiempo, en lugares opuestos del globo, cada uno sin el conocimiento de otro, y de súbito ambos llegan a la misma solución, simultánea e independientemente? Estos son acontecimientos comunes, y algunas de las manifestaciones más obvias de la matriz. La matriz, el campo de energía corriente combinado dentro de cualquier parámetro dado, es una vibración poderosa. Puede impactar, afectar, directamente, y crear objetos físicos y acontecimientos. Siempre que dos o más se reúnen en mi nombre, la psicología popular denomina a esta matriz de energía, conciencia colectiva. Puede, y lo hace, afectar todo el planeta. Las expectativas de guerra y las posibilidades de paz, convulsión geofísica o un planeta en calma, enfermedad generalizada o bienestar mundial. Todo es resultado de la conciencia. Y así también, los acontecimientos y condiciones más específicos en la vida personal. Todo eso es más que fascinante, pero que tiene que ver con el sexo. Paciencia voy para allá. El mundo entero está intercambiando energía todo el tiempo. Tu energía se proyecta hacia afuera, tocando todo lo demás. Todo y todos los demás te tocan. Y aquí sucede algo muy interesante. En algún punto a mitad de camino entre tú y todo lo demás, esas energías se encuentran. Para darte una descripción más gráfica, imaginemos dos personas en una habitación. Están alejadas una de la otra en extremos opuestos de la habitación. Las llamaremos Toño y María. La energía personal de Toño está transmitiendo señales acerca de él en un círculo de 360 grados en el universo. Parte de esa onda de energía alcanza a María. Mientras tanto, María emite su propia energía, parte de la cual alcanza a Toño. Sin embargo, esas energías se encuentran y convergen en una forma que no supondrías. Se encuentran a mitad de camino entre Toño y María. Aquí, las energías se unen, recuerda que estas energías son fenómenos físicos. Se pueden medir, sentir, y se combinan para formar una nueva unidad de energía a la que llamaremos TM. Son las energías de Toño y María combinadas. Ellos podrían muy bien llamar a esta energía el cuerpo intermedio, ya que es justamente eso. Un cuerpo de energía al cual ambos están conectados, y que alimentan con las energías continuas que fluyen hacia él, y a su vez envían energías de regreso a sus dos patrocinadores a lo largo del hilo, o cordón o conducto que siempre existe dentro de la matriz. En efecto, este conducto es la matriz. Esta experiencia TM es la verdad de Toño y María. Es esta sagrada comunión que ambos son atraídos, ya que, a lo largo del conducto, los dos sienten el sublime júbilo del cuerpo intermedio, del uno unido, de la unión bendecida. Toño y María, desde una cierta distancia, pueden sentir, en una forma física, lo que está sucediendo en la matriz. Ambos son atraídos urgentemente hacia esta experiencia. Quieren moverse el uno hacia el otro. De inmediato. Ahora interviene el entrenamiento. El mundo los ha entrenado para que se moderen, para que desconfíen del sentimiento, para que estén prevenidos ante la posibilidad de salir heridos, para que se refrenen. Sin embargo, el alma, quiere conocer a TM, ahora. Si los dos tienen suerte, se sentirán con la suficiente libertad para hacer a un lado sus temores y confiar en que el amor es todo lo que hay. Ahora están irrevocablemente atraídos hacia el cuerpo intermedio. Ya están experimentando TM metafísicamente, y Toño y María querrán experimentarlo físicamente. Por lo tanto, se aproximan, no para obtenerse mutuamente, eso es lo que parecería para el observador casual. Están tratando de alcanzar el TM, están tratando de llegar a ese lugar de la unión divina que ya existe entre ellos, el lugar donde ya sabemos que son uno, y que es como ser uno. Por lo tanto, se aproximan hacia ese sentimiento que experimentan, y, a medida que cierran la brecha entre ellos, a medida que acortan el hilo, la energía que ambos envían a TM viaja a una distancia más corta y, por lo tanto es más intensa. Se acercan más aún. Cuanto más corta es la distancia, tanto mayor es la intensidad. Se acercan más todavía. La intensidad aumenta una vez más. Ahora están separados por sólo un espacio muy reducido. El cuerpo intermedio está brillando ardientemente. Vibran con una velocidad tremenda. La conexión con y desde TM es más densa, más considerable, brillante, candente con la transferencia de una energía increíble. Se dice que los dos están ardiendo en deseo. Lo están. Se acercan aún más. Ahora se tocan. La sensación es casi insoportable, exquisita. En el punto de su contacto, perciben toda la energía de TM, toda la sustancia compactada, intensamente unificada de su ser combinado. Si te abresa esta grandiosa sensibilidad, cuando toques podrás sentir esta energía sutil y sublime como un hormigueo. Algunas veces el hormigueo recorrerá todo tu ser, o sentirás calor en el punto de contacto, calor que es posible que invada súbitamente todo su cuerpo, pero concentrado profundamente en tu chakra raíz o centro de energía. Ahí arderá con especial intensidad, y entonces se podría decir que Toño y María están excitados. Enseguida, se abrazan, y cierran aún más la brecha. Toño, María y TM casi cubren el mismo espacio. Toño y María pueden sentir el TM entre ellos, y desean acercarse aún más, fundirse literalmente con TM, convertirse en TM en forma física. Cree los cuerpos masculino y femenino de una manera en que puedan hacerlo. En este momento, los cuerpos de Toño y María están listos para consumarlo. El cuerpo de Toño está listo para penetrar literalmente a María. El cuerpo de María está listo para recibir literalmente a Toño dentro de ella. El hormigueo, el ardor, ahora ha superado lo intenso. Es, indescriptible. Se unen los dos cuerpos físicos. Toño, María y TM se convierten en uno. En la carne. Las energías fluyen todavía entre ellos. Urgente, apasionadamente. Jadean. Se mueven. No tienen bastante uno del otro, no pueden acercarse lo suficiente. Se esfuerzan por aproximarse más. Cerca. Más cerca. Explotan, literalmente, y sus cuerpos físicos enteros se convulsionan. La vibración envía ondas hasta la punta de sus dedos. En la explosión de su unidad han conocido el dios y la diosa, el alfa y la omega, el todo y la nada, la esencia de la vida, la experiencia de lo que es. Asimismo, ocurren procesos físico-químicos. Los dos se han convertido en uno, y, con frecuencia, a partir de los dos, se crea una tercera entidad, en forma física. Así, se crea una representación de TM, carne de su carne, sangre de su sangre. Literalmente han creado vida. ¿No he dicho que ustedes son dioses? Es la descripción más hermosa de la sexualidad humana que he escuchado en mi vida. ¿Ves belleza donde deseas verla? ¿Ves fealdad donde tienes miedo de ver belleza? ¿Te sorprendería saber cuántas personas consideran feo lo que te acabo de describir? No, no me sorprendería. Ya he visto cuánto temor y fealdad ha impuesto el mundo alrededor del sexo. Pero dejas muchas preguntas pendientes. Estoy aquí para responderlas. No obstante, permíteme proseguir mi narración antes de que las plantees. Sí, por favor. Esta, danza que te describí hace unos momentos, esta interacción de energía que te he explicado, ocurre todo el tiempo, en, y con todo. La energía, que tú emites como una luz dorada, interactúa constantemente con todo y todos los demás seres. Cuanto más cerca estés, tanto más intensa es la energía. Cuanto más lejos, tanto más sutil. Sin embargo, nunca estás totalmente desconectado de nada. Hay un punto entre tú y cada persona, lugar y cosa que exista. Es ahí donde se encuentran las dos energías, formando una tercera unidad de energía, mucho menos densa, pero no menos real. Todos los seres y todo en el planeta, y en el universo, emiten energía en todas direcciones. Esta energía se mezcla con todas las otras energías, entrecruzándose en patrones de una complejidad que está más allá de la capacidad de análisis de las computadoras más poderosas. Las energías entrecruzadas, entremezcladas, entrepejidas, que corren entre todo lo que puedas llamar físico, son las que mantienen unida la materialidad. Esta es la matriz. A lo largo de ellas se envían señales, mensajes, significados, curaciones y otros efectos físicos, creados algunas veces por individuos, pero mayormente por la consciencia de masa. Estas innumerables energías, como te expliqué, se atraen mutuamente. A esto se le llama la ley de atracción. En esta ley, lo semejante atrae lo semejante. Pensamientos semejantes atraen pensamientos semejantes a lo largo de la matriz, y cuando se agrupa, por así decirlo, una cantidad suficiente de estas energías similares, sus vibraciones se vuelven más pesadas, retrasan su velocidad, y algunas se convierten en materia. Los pensamientos crean forma física, y cuando muchas personas piensan lo mismo, hay una probabilidad muy alta de que sus pensamientos formen una realidad. Esa es la razón por la cual oraremos por ti es una declaración tan poderosa. Se cuenta con los suficientes testimonios de la efectividad de la oración unificada como para llenar un libro. También es verdad que los pensamientos que no son similares a una oración pueden crear efectos. Una consciencia mundial de temor, por ejemplo, o de enojo, o de carencia, o de insuficiencia, puede crear esa experiencia, en todo el globo o en una localidad específica, donde sean más fuertes esas ideas colectivas. La nación de la tierra a la que se llama Estados Unidos, por ejemplo, durante largo tiempo se ha considerado a sí misma como una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. No es una coincidencia que esta nación se haya elevado hasta convertirse en la más próspera de la tierra. A la vez, no es sorprendente que esta nación esté perdiendo gradualmente todo lo que ha trabajado tan duro para crear, ya que parece que este país ha perdido su visión. Los términos bajo Dios, indivisible significan justamente eso. Expresaban la verdad universal de unidad. Unicidad. Una matriz muy difícil de destruir. Sin embargo, la matriz se ha debilitado. La libertad religiosa se convirtió en una arrogancia religiosa que se acerca a la intolerancia. La libertad individual casi se ha desvanecido, y la responsabilidad individual desapareció por completo. El concepto de responsabilidad individual se distorsionó para significar cada hombre para sí mismo. Esta es la nueva filosofía que se imagina a sí misma como el retorno a la tradición early American de individualismo acentuado. Sin embargo, el sentido original de responsabilidad individual, en el cual se basaron la visión y el sueño estadounidenses, encontró su significado más profundo y su expresión más elevada en el concepto de amor fraternal. Lo que hizo grande a Estados Unidos no fue que cada hombre luchara por su propia supervivencia, sino que cada hombre aceptara una responsabilidad individual de la supervivencia de todos. Estados Unidos fue una nación que no le daba la espalda al hambriento, que nunca decía no al necesitado, que abría sus brazos al abatido y al que carecía de hogar, y que compartía su abundancia con el mundo. Sin embargo, cuando Estados Unidos alcanzó su magnitud, sus habitantes se volvieron codiciosos. No todos, pero sí muchos. Y con el transcurso del tiempo, fueron más y más. Cuando los estadounidenses vieron la facilidad con que podían tener todo lo que deseaban, buscaron que sus posesiones fueran mayores. No obstante, sólo había una forma de tener más y más y más. Alguien debía quedarse con menos y menos y menos. Cuando la codicia reemplazó a la grandeza en el carácter estadounidense, hubo menos cabida para la compasión por los menos importantes entre la población. A los menos afortunados se les dijo que, si no tenían más, era por su propia culpa. Después de todo, Estados Unidos era la tierra de la oportunidad, ¿no era así? Nadie, excepto los menos afortunados, se dio cuenta de que era posible que la oportunidad en Estados Unidos estuviese limitada, institucionalmente, para los que ya habían sido más favorecidos. En general, estos no incluían a muchas minorías, como aquellas de cierto color de piel o género. Los estadounidenses también se volvieron arrogantes internacionalmente. Mientras millones morían de hambre en todo el globo, los estadounidenses cada día tiraban suficiente comida para alimentar a naciones enteras. Estados Unidos era generoso con algunos, sí, pero crecientemente su política externa llegó a ser una extensión de sus propios intereses creados. Estados Unidos ayudaba a otros cuando obtenía algún beneficio. Es decir, cuando era útil para la estructura de poder de Estados Unidos, la elite más rica, o la maquinaria militar que protegía a esos privilegiados y a sus bienes colectivos. El ideal fundador de Estados Unidos, el amor fraternal, se erosionó. Ahora, cualquier alusión a ser el guardián de tu hermano se tropieza con una nueva clase de nacionalismo, una mente aguda hacia lo que se requiere para encerrarse en sí mismo, y una palabra áspera para cualquiera entre los menos afortunados que se atreva a pedir su participación justa, que se repare en sus agravios. Es innegablemente cierto que cada persona debe asumir la responsabilidad de sí misma. Pero Estados Unidos, y todo el mundo, sólo pueden trabajar verdaderamente cuando cada persona está dispuesta a declararse responsable de todos como un todo. Por lo tanto, la conciencia colectiva produce resultados colectivos. En efecto, y así se ha demostrado una y otra vez durante el transcurso de toda la historia registrada. La matriz se retrae hacia sí misma, exactamente igual que en el fenómeno de los agujeros negros. Arrastra energía semejante a energía semejante, incluso atrayendo objetos físicos uno hacia el otro. Esos objetos deben, entonces, repelerse mutuamente, alejarse, o se fusionarán para siempre, desapareciendo, en efecto, de su forma presente para adoptar una forma nueva. Todos los seres conscientes conocen esto intuitivamente, y por eso, a fin de mantener su relación con todos los demás seres, todos los seres conscientes se alejan de la fusión permanente. Si no lo hiciesen, se fusionarían con otros seres, y experimentarían la unicidad para siempre. Este es el estado del cual provenimos. Una vez alejados de ese estado, se nos vuelve a atraer hacia él constantemente. Este movimiento de flujo y reflujo, de un lado a otro, es el ritmo básico del universo, y todo lo que existe en él. Eso es el sexo. El intercambio sinérgico de energía. Ustedes están persistentemente atraídos, obligados, a la unión de uno con otro, y con todo lo que confluye en la matriz, y después, en el momento de la unidad, se ven impelidos, por elección consciente, a alejarse a esa unidad. Su elección es permanecer libres de ella, a fin de poderla experimentar. Una vez convertidos en parte de esa unidad, si permanecen ahí no pueden conocerla como unidad, puesto que ya no conocen la separación. En otras palabras, para que Dios se conozca a sí mismo como el todo, Dios no debe conocerse a sí mismo como el todo. En cada uno de ustedes, y en cada otra unidad de energía del universo, Dios se conoce a sí mismo como las partes del todo, y así se da a sí mismo la posibilidad de conocerse como el todo en todo en su propia experiencia. Solo puedo experimentar lo que soy si experimento lo que no soy. Sin embargo, soy lo que no soy, y así observas la divina dicotomía. De ahí la declaración. Soy lo que soy. Ahora, como he dicho, este flujo y reflujo natural, este ritmo natural del universo, representa el todo de la vida, incluyendo los mismos momentos que crean vida en la realidad. Se ven impulsados el uno hacia el otro, como por una fuerza apremiante, con el único objetivo de separarse, solo para ser impulsados urgentemente uno hacia el otro de nuevo, para separarse una vez más, y volver a buscar ansiosa, apasionada y urgentemente la unión total. Juntos, separados, juntos, separados, juntos, separados, danzan sus cuerpos, en un movimiento tan básico, tan instintivo, que cabe muy poco conocimiento consciente de una acción deliberada. En algún punto, cambian a automático. Nadie necesita decirle al cuerpo qué hacer. Simplemente lo hacen, con la urgencia del todo en la vida. Esta es la vida en sí misma, expresándose a sí misma como vida en sí misma. Y es la vida en sí misma la que produce una nueva vida en el seno de su propia experiencia. La vida toda funciona en ese ritmo. La vida toda es el ritmo. Y así la vida toda está imbuida del amable ritmo de Dios, que ustedes llaman los ciclos de la vida. El alimento se cultiva en esos ciclos. Las estaciones van y vienen. Los planetas giran y circulan. Los soles explotan y hacen implosión, y explotan de nuevo. Los universos aspiran y expiran. Todo sucede, todo, en ciclos, en ritmos, en vibraciones que armonizan con las frecuencias de Dios barra Diosa, el todo. Dios es el todo y Diosa es todo, y no hay nada más. Y todo fue siempre, es ahora y siempre será, es el mundo sin final. Amén. Capítulo 8 Lo más importante de hablar contigo es que siempre me dejas con más preguntas que respuestas. Ahora tengo preguntas acerca de la política y también sobre el sexo. Algunos dicen que son lo mismo, que en política lo único que haces es... Espera un minuto. ¿No vas a usar una obscenidad, o sí? Bien, sí, pensé que debías sacudirte un poco. Ey, ey. Ya basta. Se supone que Dios no habla así. Entonces, ¿por qué lo hacen ustedes? La mayoría de nosotros no lo hacemos. ¿Cómo diablos no? Las personas que temen a Dios nunca lo hacen. Oh, ya veo, tienen que temer a Dios a fin de no ofenderlo. Y a propósito, ¿quién dice que me ofendo con una simple palabra? Y por último, ¿no crees que es interesante que una simple palabra que algunos usan en la cumbre de la pasión para describir un sexo estupendo, ¿también la usen como el insulto más grande? ¿Te dice algo acerca de la forma en que se percibe la sexualidad? Pienso que te has confundido. No creo que la gente use ese término para describir un momento sexual, glorioso, realmente romántico. Oh, ¿de verdad? ¿Has estado en algunos dormitorios últimamente? No. ¿Tú sí? Estoy en todos todo el tiempo. Bueno, eso debe de contribuir a que nos sintamos cómodos. ¿Qué? ¿Me estás diciendo que en el dormitorio haces cosas que no harías frente a Dios? La mayoría de las personas no están cómodas cuando alguien las observa, y si es Dios, mucho menos. Sin embargo, en algunas culturas, como las aborígenes, algunas de ellas polinesias, se hace el amor abiertamente. Sí claro, pero la mayoría de las personas no han progresado a ese nivel de libertad. De hecho, considerarían esa conducta como una regresión a un estado primitivo, pagano. Estas personas a las que llamas paganas tienen un enorme respeto por la vida. Desconocen la violación y prácticamente no hay asesinatos en sus sociedades. Tu sociedad le adjudica al sexo, una función humana normal y muy natural, un carácter clandestino, y después se da la vuelta y asesina a otros sin ningún tapujo. Esa es la obscenidad. Han convertido el sexo en algo tan sucio, bochornoso, tabú, que les avergüenza hacerlo. Tonterías. Se trata simplemente de que la mayoría de las personas tienen un sentido diferente, podría incluso decir que más elevado, del decoro acerca del sexo. Lo consideran como una interacción privada. Y algunos, una parte sagrada de su relación. La falta de privacidad no es igual a la falta de santidad. La mayoría de los ritos más sagrados de la humanidad se realizan en público. No confundas la privacidad con lo sagrado. La mayor parte de las peores acciones se efectúan en privado, y sólo se reserva la mejor conducta para exhibición pública. Esto no es argumento para el sexo público. Es únicamente una observación de que privacidad no es necesariamente igual a sagrado, y la presencia de espectadores no te despoja de ello. En cuanto al decoro, esa sola palabra y el concepto conductual que la respalda han contribuido más para inhibir los mayores júbilos de hombres y mujeres que cualquier otro designio humano, excepto la idea de que Dios es punitivo, la cual terminó la tarea. Aparentemente, ¿no crees en el decoro? El problema con el decoro es que alguien tiene que establecer los estándares. Eso. Significa, automáticamente, que la conducta está limitada, dirigida, dictada por los conceptos de otra persona, acerca de lo que debe brindar disfrute. En cuestiones de sexualidad, como en todas las demás cuestiones, esto puede ser más que limitante. Puede ser devastador. No puedo pensar en algo más triste que un hombre y una mujer que sienten que les gustaría experimentar ciertas cosas, y después se reprimen porque creen que sus sueños, sus fantasías, quebrantarían los estándares del decoro. Fíjate, no es algo que ellos no harían, solo es algo que va en contra del decoro. Y no solo en cuestiones de sexualidad, sino en cualquier terreno de la vida, Nunca, 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 dejes de hacer algo simplemente porque podría infringir los estándares de decoro de alguien. Si tuviese un engomado en el parachoques de mi automóvil, diría. Infringe el decoro. Y, ciertamente, pondría ese letrero en cada dormitorio. Sin embargo, nuestro concepto de lo que está bien y de lo que está mal es lo que mantiene unida a la sociedad. ¿Cómo podemos convivir si no tenemos un acuerdo acerca de eso? El decoro no tiene nada que ver con los valores relativos de bien o mal. ¿Todos coincidiríamos en que está mal asesinar a un hombre, pero es malo correr desnudo bajo la lluvia? ¿Todos estarían de acuerdo con que está mal enamorar a la esposa de un vecino, pero está mal que enamores a tu propia esposa, o que tu esposa te enamore en una forma particularmente deliciosa? Rara vez el decoro se refiere a limitaciones legalistas sino, con más frecuencia, a cuestiones más simples de lo que se considera adecuado. La conducta adecuada no es siempre la conducta que se ajusta más a lo que ustedes llaman sus mejores intereses. Casi nunca es la conducta que produce el mayor júbilo. Regresemos a la sexualidad. ¿Estás diciendo, entonces, que cualquier conducta es aceptable siempre y cuando haya un mutuo consentimiento entre los que participan y pueden verse afectados? ¿Acaso tal concepto no debería aplicarse a todo lo que concierne a la vida? Pero algunas veces no sabemos quién resultará afectado, o cómo, debes ser sensible ante esa situación, ser intensamente consciente. Y cuando realmente no puedas saberlo, y no puedas imaginarlo, inclínate hacia el lado del amor. La pregunta central en cualquier decisión es, ¿qué haría el amor en este caso? El amor por ti mismo y el amor hacia todos los demás que participan o pueden verse afectados. Si amas a otro, no harías nada que creas que podría perjudicar o que lastimaría a esa persona. Si hay alguna pregunta o duda, esperarás hasta que puedas obtener más claridad sobre la situación. Pero eso significa que los demás lo mantendrán a uno como rehén. Pueden manipularnos. Todo lo que tienen que decir es que tal y tal cosa los lastimaría, y entonces, se restringen nuestras acciones. Solo por ti mismo. ¿No querrías restringir tus propias acciones de modo que no perjudicaras a los seres que amas? ¿Y si yo me siento perjudicado por no hacer algo? Entonces debes decirle a tu ser amado tu verdad, que te sientes lastimado, frustrado, reducido, por no hacer cierta acción que para ti significa mucho. ¿Qué te gustaría que tu ser amado estuviera de acuerdo contigo? Debes esforzarte por buscar tal acuerdo. Trabaja para alcanzar un compromiso. Busca un curso de acción en el cual todos puedan ganar. ¿Y si no se puede encontrar un curso así? Entonces, repetiré lo que he dicho antes. La traición a ti mismo a fin de no traicionar a otro es, de todas formas, traición. Y es la traición más alta. Shakespeare lo expuso en otra forma. Para que vuestro propio ser sea verdad, y deba seguir, como la noche al día, vos no podríais, entonces, ser falso con ningún hombre. Pero el hombre que siempre se deja llevar por lo que quiere se convierte en un hombre muy egoísta. No puedo creer que tú aconsejes eso. Tú supones que el hombre siempre hará lo que llamas la elección egoísta. Yo te digo. El hombre es capaz de hacer la elección más elevada. Sin embargo, también te digo lo siguiente. La elección más elevada no es siempre la elección que parece ser más conveniente para el otro. En otras palabras, algunas veces debemos situarnos a nosotros mismos en primer lugar. O, siempre se deben situar en primer lugar. Después, dependiendo de lo que tratan de hacer, o lo que busquen experimentar, realizarán su elección. Cuando un propósito, el propósito de la vida, sea muy elevado, también lo serán las elecciones. El hecho de colocarse en primer lugar no significa lo que tú calificas de egoísta, significa tener conciencia de uno mismo. Has trazado una base muy amplia para la conducta en los asuntos humanos. Solo mediante el ejercicio de la mayor libertad se alcanza, o es posible, incluso, la mayor madurez. Si todo lo que haces es seguir las reglas de alguien más, entonces no has madurado, has obedecido. Al contrario de lo que puedas interpretar, la obediencia no es lo que quiero de ti. Lo que yo deseo es madurez, y la obediencia no es madurez. Y si no maduramos nos lanzas al infierno, ¿correcto? Equivocado. Pero ya he analizado eso en el libro anterior, y lo haremos con más detalle en el libro 3. De acuerdo. Ahora bien, dentro de esos amplios parámetros que has trazado, ¿puedo plantearte algunas preguntas finales acerca del sexo antes de que dejemos el tema? Dispara. Si el sexo es una parte tan maravillosa de la experiencia humana, ¿por qué tantos líderes espirituales predican la abstinencia? ¿Y por qué, aparentemente, tantos maestros fueron célibes? Por la misma razón que la mayoría de ellos han sido representados como viviendo simplemente. Aquellos que han evolucionado a un nivel elevado de entendimiento alcanzan un equilibrio entre sus deseos físicos y sus mentes y almas. Los seres humanos están integrados por tres partes, pero la mayoría de las personas se experimentan a sí mismas sólo como un cuerpo. Incluso la mente se olvida después de los 30 años. Ya nadie sigue leyendo. Nadie escribe. Nadie enseña. Nadie aprende. Se olvida la mente. No se nutre. No se expande. No hay entrada de información nueva. Se requiere el mínimo rendimiento. La mente no se alimenta. No se despierta. Está adormecida e inactiva. Se hace todo lo que se puede para desconectarla. La televisión, las películas, los libros baratos de bajísima calidad. Cualquier cosa que se haga, el objetivo es no pensar, no pensar. Así la mayoría vive en un nivel corporal. Alimenta el cuerpo, viste el cuerpo, proporciona material al cuerpo. Muchos no han leído un buen libro en años, un libro del cual puedan aprender algo. Pero te pueden decir toda la programación televisiva para la semana. Esto es extraordinariamente triste. La verdad es que la mayoría no quiere tener que pensar. Elige líderes, apoya gobiernos, adopta religiones que no requieran pensamiento independiente. Pónmelo fácil. Dime qué debo hacer. La mayoría quiere eso. ¿Dónde me siento? ¿Cuándo me pongo de pie? ¿Cómo debo saludar? ¿Cuánto pago? ¿Qué quieres que haga? ¿Cuáles son las reglas? ¿Dónde están mis límites? Dime, dime, dime. Lo haré, que alguien me lo diga. Después se siente disgustada, desilusionada. Siguió todas las reglas, hizo lo que se le dijo. ¿Qué salió mal? ¿Cuándo se amargó? ¿Por qué se vino abajo? Se vino abajo en el momento en que abandonó su mente, el mayor instrumento creativo que haya tenido. Es hora de volver a entablar amistad con la mente. Ser una compañía para ella, se ha sentido muy sola. Es el momento para alimentarla, ha pasado mucha hambre. Algunos, una minoría, entienden que poseen un cuerpo y una mente. Tratan bien a su mente. Sin embargo, incluso entre aquellos que honran a su mente y lo que le atañe, pocos aprendieron a usarla en más de una décima parte de su capacidad. Si supieras de lo que es capaz tu mente, nunca dejarías de participar de sus maravillas y sus poderes. Y si crees que es reducido el número de personas que equilibran su vida entre cuerpo y mente, el número de las que se ven como seres de tres partes, cuerpo, mente, espíritu, es minúsculo. Sin embargo, todos ustedes son seres de tres partes. Son más que su cuerpo, y más que un cuerpo con una mente. ¿Nutres tu mente? ¿La notas siquiera? ¿La mantienes sana o la perjudicas? ¿Estás madurando o te estás marchitando? ¿Te estás expandiendo o te estás contrayendo? ¿Está tu alma tan solitaria como tu mente? ¿Está aún más descuidada? ¿Y cuando fue la última vez que sentiste que se expresaba tu alma? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste de felicidad? ¿Escribiste poesía? ¿Compusiste música? ¿Bailaste bajo la lluvia? ¿Horneaste un pastel? ¿Pintaste algo? ¿Arreglaste algo que estaba descompuesto? ¿Besaste a un bebé? ¿Sostuviste a un gato junto a tu rostro? ¿Escalaste una colina? ¿Nadaste desnudo? ¿Caminaste al amanecer? ¿Tocaste la armónica? ¿Conversaste hasta romper el día? ¿Hiciste el amor durante horas, en la playa, en el bosque? ¿Comulgaste con la naturaleza? ¿Buscaste a Dios? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a solas con el silencio, viajando a la parte más profunda de tu ser? ¿Cuándo fue la última vez que saludaste a tu alma? ¿Cuándo vives como una criatura unifacética, te quedas preso en los asuntos del cuerpo? ¿Dinero, sexo, poder posesiones, estímulos y satisfacciones físicos, seguridad, fama, ganancia económica? ¿Cuándo vives como una criatura unifacética? ¿Amplías tus intereses para incluir asuntos de la mente? ¿Compañerismo, creatividad, estimulación de nuevos pensamientos, ideas nuevas? ¿Creación de nuevos objetivos, nuevos retos, crecimiento personal? ¿Cuándo vives como un ser de tres partes, por fin alcanzas un equilibrio contigo mismo. Tus intereses incluyen asuntos del alma, identidad espiritual, propósito de vida, relación con Dios, la senda de evolución, crecimiento espiritual, destino fundamental. Mientras evolucionas a estados cada vez más altos de conciencia, llevas a la realización plena cada aspecto de tu ser. Sin embargo, la evolución no significa abandonar algunos aspectos del ser a favor de otros. Significa simplemente expandir el centro de atención, separarse de cualquier compromiso casi exclusivo con un aspecto, y dirigirse hacia el amor genuino y la apreciación de todos los aspectos. ¿Por qué, entonces, tantos maestros fomentan la total abstinencia del sexo? Porque no creen que los humanos puedan lograr un equilibrio. Creen que la energía sexual, y las energías que rodean otras experiencias mundanas, es demasiado poderosa para moderarla simplemente. Llevarla al equilibrio. Creen que la abstinencia es el único camino que conduce a la evolución espiritual, en vez de ser meramente un posible resultado de ella. ¿No es verdad, sin embargo, que algunos seres que evolucionaron muy alto renunciaron al sexo? No en el sentido clásico de la palabra renunciar. No es un desprendimiento obligado de algo que todavía quieres pero sabes que no es bueno que lo tengas. Más bien es una simple omisión, un alejamiento, como cuando uno rechaza la segunda ración de postre. No porque el postre no esté bueno, ni siquiera porque no sea benéfico para ti. Se trata simplemente de que, delicioso como era, ya tuviste bastante. Cuando puedas renunciar a tu interés en el sexo por esa razón, es posible que quieras hacerlo. Y a la vez, podrías no quererlo. Es factible que nunca decidas que ya tuviste suficiente y siempre seguirás deseando esa experiencia, en equilibrio con las otras experiencias de tu ser. Así es, en efecto. Es verdad. Las personas activas sexualmente no están menos calificadas para la iluminación, ni menos evolucionadas espiritualmente, que las inactivas sexualmente. La iluminación y la evolución propician que desistas de tu adicción al sexo, de tu profunda necesidad de tener la experiencia, de tus conductas compulsivas. Asimismo, se desvanecerá tu preocupación por el dinero, el poder, la seguridad, las posesiones y otras experiencias del cuerpo. Sin embargo, no desaparecerá, ni debe hacerlo, tu apreciación genuina por estos aspectos del vivir. La apreciación de todo lo que conforma la vida es lo que honra el proceso que has creado. El desdén por la vida o cualquiera de sus alegrías, incluso las físicas más básicas, es desdén hacia mí, el creador. Cuando llamas impía a mi creación, ¿cómo me llamas a mí? Sin embargo, cuando calificas de sagrada mi creación, santificas tu experiencia de ella, y a mí, a la vez. Yo te digo. No he creado nada desdeñable, y como dijo Shakespeare, nada es malo a menos que el pensamiento le adjudique ese calificativo. Esto me lleva a otras preguntas finales acerca del sexo. ¿Está bien cualquier clase de sexo entre adultos que están de acuerdo? Sí. Me refiero al sexo desviado, al sexo sin amor, al amor homosexual. Primero, aclaremos una vez más que Dios no desaprueba nada. Yo no me siento aquí para juzgar, llamando buena a una acción y mala a otra. Como bien lo sabes, analizamos esto detenidamente en el libro anterior. Ahora, en el contexto de lo que te favorece o te perjudica, en tu senda de evolución, sólo tú puedes decidirlo. Sin embargo, existe un lineamiento amplio acerca del cual la mayoría de las almas evolucionadas han estado de acuerdo. Ninguna acción que cause perjuicio a otra conduce a una rápida evolución. Hay un segundo lineamiento, asimismo. No se debe tomar ninguna acción que afecte a otro sin su consentimiento y permiso. Consideremos ahora las preguntas que has formulado en el contexto de estos lineamientos. ¿Sexo desviado? Bien, si no lastima a nadie y se hace con el permiso de los participantes, ¿qué razón hay para que alguien lo califique de malo? ¿Sexo sin amor? El sexo por el interés del sexo ha sido debatido desde el principio del tiempo. Siempre que escucho esa pregunta, pienso que algún día me gustaría presentarme en un sitio concurrido y decir, de todos los que están aquí, levante la mano quien nunca haya tenido sexo fuera de una relación de amor profundo, constante, comprometido, perdurable. Permíteme decir solo esto. Cualquier cosa sin amor no es el camino más rápido hacia el principio femenino de Dios. Ya sea sexo sin amor, o espagueti con albóndigas sin amor, si preparaste el festejo y lo estás consumiendo sin amor, te estás perdiendo la parte más extraordinaria de la experiencia. ¿Está mal perderse eso? De nuevo, es posible que malo no sea la palabra adecuada. Desventajoso se acercaría más, dado que deseas evolucionar a un ser espiritual más elevado lo más rápidamente que puedas. ¿Homosexualidad? Son tantas las personas que quieren decir que yo estoy en contra de la homosexualidad o de su expresión. Sin embargo, no hago ningún juicio, ni en esta ni en cualquier otra elección que se haga. Los seres humanos quieren hacer toda clase de juicios de valor acerca de todo, y parece que yo arruino la fiesta. No me uniré a ellos en esos juicios, lo cual es especialmente desconcertante para aquellos que dicen que yo los originé. Yo hago esta observación. Hubo una época en la cual la gente pensaba que el matrimonio entre personas de razas diferentes no sólo era desaconsejable, sino contrario a la ley de Dios. Sorprendentemente, algunas personas todavía piensan así. Señalaban a la Biblia como su autoridad, igual que se basan en ella como autoridad en cuestiones en torno a la homosexualidad. ¿Quieres decir que está bien que se unan en matrimonio personas de diferentes razas? La pregunta es absurda, pero no tan absurda como la certeza de algunas personas de que la respuesta es no. ¿Las preguntas sobre la homosexualidad son igualmente absurdas? Tú decide. Yo no tengo ningún juicio al respecto, ni sobre cualquier otra cosa. Sé que desearías que lo tuviera, eso te facilitaría mucho la vida. No tendrías que tomar ninguna decisión, ni tendrías que esforzarte. Todo estaría decidido. No tendrías que hacer nada, excepto obedecer. No es una gran vida, al menos en términos de creatividad y crecimiento, pero, ¿qué ventaja? Tampoco ningún estrés. Déjame hacerte algunas preguntas acerca del sexo y los niños. ¿A qué edad es conveniente permitir que los niños sean conscientes de la sexualidad como una experiencia de la vida? Los niños están conscientes de sí mismos como seres sexuales, es decir, como seres humanos desde el principio de su vida. Lo que muchos padres en tu planeta tratan de hacer ahora es desalentarlos de que presten atención al hecho. Si la mano de un bebé se va al lugar equivocado, la retiran de inmediato. Si un niño muy pequeño empieza a encontrar momentos de autoplacer en su inocente deleite con su propio cuerpo, reaccionan con horror, y transmiten ese horror al niño. El niño se pregunta qué hizo, ¿por qué mamá está enojada? A lo largo de la historia la cuestión no ha sido cuando introducir al sexo a los vástados, sino cuando dejar de demandar que ellos nieguen su propia identidad como seres sexuales. Entre las edades de 12 y 17 años, la mayoría de los padres renuncian a la batalla y dicen, esencialmente, aunque no con palabras, como es natural, porque no suele hablarse a esos temas. Está bien, ahora puedes darte cuenta de que tienes partes sexuales y que hay ciertos actos que puedes realizar con ellas. Sin embargo, para entonces ya está hecho el daño. Durante toda la infancia se enseñó a los hijos a avergonzarse a esas partes del cuerpo. Oyen todo desde cosita y ahí, hasta palabras que algunos se esfuerzan poderosamente por inventar, a fin de lo dir simplemente las palabras pene o vagina. Una vez que ha quedado bien en claro que todo lo que tiene que ver con esas partes del cuerpo debe esconderse, no mencionarse, negarse, los hijos explotarán a la pubertad con un desconocimiento absoluto sobre lo que les está pasando. No cuentan con ninguna preparación. Y, por supuesto, entonces actúan de modo lamentable, respondiendo torpe, si no es que inadecuadamente, a sus apremios más nuevos y urgentes. Esto no es necesario, ni observo que sea de utilidad para los chicos, quienes, en un número muy significativo, entran a la vida adulta con tabúes sexuales, inhibiciones y problemas en un grado increíble. Ahora, en las sociedades iluminadas, a los hijos nunca se les desalienta, reprende o corrige cuando empiezan a lograr un deleite temprano en la naturaleza de su ser. La sexualidad de sus padres, es decir, la identidad de sus padres como seres sexuales, no se erude en particular, ni se esconde necesariamente. Los cuerpos desnudos, ya sea de los padres, de los niños o de sus hermanos, se ven y se tratan totalmente naturales, totalmente maravillosos y totalmente correctos, no como algo de lo que deben avergonzarse. Asimismo, las funciones sexuales se ven y se tratan como totalmente naturales, totalmente maravillosas y totalmente aprobadas. En algunas sociedades, los padres tienen relaciones sexuales a plena vista de sus hijos. ¿Y qué podría dar a los niños un mayor sentido de la belleza y la maravilla y el deleite puro y la total anuencia de la expresión sexual que ese acto? Los padres están constantemente modelando la corrección y la impropiedad de todas las conductas, y los niños, a través de lo que sus padres piensan, dicen y hacen, captan señales sutiles y no tan sutiles acerca de todas las cosas. Como señalé antes, se podrían llamar paganas o primitivas a estas sociedades, sin embargo, se ha observado que en ellas la violación y los crímenes pasionales son prácticamente inexistentes, la prostitución es motivo de risa y se considera absurda, y las inhibiciones y las disfunciones son algo inaudito. Si bien esa apertura no se recomienda por ahora para sociedades como en la que vives, en todos, excepto en los escenarios más extraordinarios, sería sin duda, merecedora de un estigma cultural muy fuerte, es hora de que las llamadas civilizaciones modernas en este planeta hagan algo para terminar con la represión, la culpa y la vergüenza que muy a menudo rodean y caracterizan la totalidad de la expresión y experiencia sexual de la sociedad. Sugerencias? Ideas? Dejar de enseñar a los niños desde el principio de su vida que las cosas que tienen que ver con el funcionamiento muy natural de sus cuerpos son vergonzosas e impropias. Ya no demostrar a los hijos que debe ocultarse cualquier asunto sexual. Permitir que vean y observen el lado romántico de ustedes, los adultos. Dejarlos ver que se abrazan, se tocan, se acarician con cariño. Dejarlos ver que sus padres se aman y que el mostrar su amor físicamente es algo muy natural y maravilloso. Te sorprendería saber en cuantas familias nunca se ha enseñado una lección tan simple. Cuando los niños empiezan a percibir sus propias sensaciones, curiosidad y apremios sexuales, alentarlos a conectarse con esta nueva y expansiva experiencia de sí mismos, con un sentido interior de júbilo y celebración, y no de culpa y vergüenza. Y por amor a mí, dejen de ocultar sus cuerpos a sus hijos. Está bien si los ven nadando desnudos en un lago mientras acampan o jugando con ellos en el chapoteadero de la casa. Que no les dé una apoplejía si los ven cuando se dirigen del dormitorio al cuarto de baño sin una bata. Terminen con esa necesidad frenética de cubrirse, cerrar, bloquear cualquier oportunidad, por inocente que sea, de que los hijos se presenten ante ustedes como un ser con su propia identidad sexual. Los niños piensan que sus padres son asexuales debido a que se representan a sí mismos en esa vida. Entonces se imaginan que ellos deben ser iguales, ya que todos los niños imitan a sus padres. Los terapeutas dirán que, a algunos, aún ya de adultos, les resulta muy difícil imaginarse a sus padres haciéndolo realmente, lo cual, desde luego, llena a estos descendientes, ahora en el consultorio del terapeuta, de rabia, o culpa o vergüenza, ya que, naturalmente, desean hacerlo, y no pueden descifrar qué es lo que está mal en ellos. Por lo tanto, hablen del sexo con sus hijos, bromeen acerca del sexo con ellos, enséñenles y permítanles y recuérdenles y muéstrenles cómo celebrar su sexualidad. Y háganlo desde el día en que nazcan, con el primer beso, el primer abrazo, el primer contacto que reciban de ustedes, y que ellos vean que están recibiendo uno del otro. Gracias. Gracias. Estaba esperando que le dieras cierta cordura a este tema. Una pregunta final. ¿Cuándo es apropiado introducir, o hablar o describir específicamente la sexualidad en los niños? Ellos lo dirán cuando llegue la hora. Si realmente observan y escuchan, cada niño lo expondrá clara e inequívocamente. Es gradual realmente. Llega por partes. Y ustedes sabrán la forma, adecuada para la edad, de tratar esas inquietudes de la sexualidad del niño o la niña si son claros, si pusieron fin a sus propias dudas e inhibiciones acerca de todo esto. ¿Cómo llegamos a ese punto? Haciendo todo lo necesario. Asistir a cursos, conferencias. Ver a un terapeuta. Unirse a un grupo. Leer libros. Meditar al respecto. Descubrirse mutuamente y, sobre todo, descubrirse de nuevo como pareja, como masculino y femenino. Descubrir, reconocer, recuperar, reclamar la propia sexualidad. Celebrarla. Disfrutarla. Poseerla. Al ser dueños de su propia y jubilosa sexualidad, podrán permitir y alentar en sus hijos la que les pertenece. Otra vez, gracias. Ahora, alejándonos de la consideración de los niños y regresando al tema más extenso de la sexualidad humana, tengo que formularte una pregunta más. Y puede parecer impertinente e incluso ligera, pero no puedo permitir que termine este diálogo sin plantearla. Bien, deja de disculparte y pregunta. Estupendo, ¿existe lo que llaman demasiado sexo? No, por supuesto que no. Pero sí se puede presentar una necesidad en demasiada sexo. Yo sugiero lo siguiente. Disfruta todo. No necesites nada. ¿Incluyendo a la gente? Incluyendo a la gente. Especialmente a la gente. La necesidad de alguien es la forma más rápida de terminar con una relación. Pero a todos nos gusta sentir que se nos necesita. Entonces, deja de hacerlo. Inclínate en cambio por sentirte no necesitado, ya que el mayor regalo que le puedes dar a otra persona es la fortaleza y el poder para no necesitarte, no necesitarte para nada. Capítulo 9. De acuerdo estoy listo para proseguir. Prometiste que hablarías de algunos de los aspectos más grandes de la vida en la Tierra, y desde que escuché tus comentarios acerca de la vida en Estados Unidos he querido conversar más sobre todo eso. Sí, bien. Quiero que el libro 2 aborde algunos de los dilemas más grandes que enfrenta este planeta. Y no hay asunto más importante que la educación de los hijos. No lo estamos haciendo bien, es verdad, me doy cuenta por la forma en que lo expusiste. Bueno, desde luego, todo es relativo. Si es relativo a lo que dicen que están tratando de hacer, no, no lo están haciendo bien. Todo lo que digo aquí, todo lo que hasta ahora he incluido en este análisis y he ocasionado que se coloque en este documento, debe situarse en ese contexto. No estoy haciendo juicio sobre apropiado o impropio, rectitud o maldad. Simplemente hago observaciones acerca de la efectividad relativa a lo que ustedes los humanos dicen que están tratando de hacer. Lo entiendo. Sé que dices que entiendes, pero llegará la hora, incluso antes de que termine este diálogo, de que me acuses de juzgarlos. Nunca te acusaría de eso. Debo saberlo. Las palabras debo saberlo no impidieron que, en el pasado, la raza humana me llamara un dios juzgador. Bueno, eso me detendrá. Ya lo veremos. Querías hablar acerca de la educación. En efecto. Observo que la mayoría de las personas entienden mal el significado, el propósito y la función de la educación, por no hablar del proceso por el cual se emprende de la manera más óptima. Esa es una declaración muy importante, y necesito cierta ayuda con ella. La mayoría de la raza humana decidió que el significado, el propósito y la función de la educación es transmitir conocimiento. Que educar a alguien es darle conocimiento, generalmente, el conocimiento acumulado de la familia, clan, tribu, sociedad, nación, y mundo particular. Sin embargo, la educación tiene muy poco que ver con el conocimiento. ¿Cómo? ¿Otra equivocación? Claramente. ¿Con qué tiene que ver, entonces? Con la sabiduría. ¿Sabiduría? Sí. Está bien, me rindo. ¿Cuál es la diferencia? La sabiduría es el conocimiento aplicado. Así que no debemos tratar de darles conocimiento a nuestros hijos. Debemos tratar de darles sabiduría. En primer lugar no es tratar de hacer algo. Es hacer. Segundo, no ignores el conocimiento a favor de la sabiduría. Eso sería fatal. Por otra parte, no ignores la sabiduría a favor del conocimiento. También eso sería fatal. Aniquilaría la educación. En tu planeta, sería aniquilarla. ¿Estamos ignorando la sabiduría en favor del conocimiento? En la mayoría de los casos, sí. ¿Cómo hacemos eso? Están enseñando a los niños qué deben pensar en vez de cómo pensar. Explícate, por favor. Por supuesto. Al darles conocimiento a los niños, se les está diciendo qué pensar. Es decir, les dicen lo que se supone que deben saber, lo que ustedes quieren que entiendan como cierto. Cuando se les da sabiduría a los niños, no se les dice qué deben saber, o qué es cierto, sino, más bien, cómo obtener su propia verdad. Pero sin conocimiento no puede haber sabiduría. De acuerdo. Por eso dije que no se puede ignorar el conocimiento a favor de la sabiduría. Una cierta cantidad de conocimiento debe transmitirse de una generación a la siguiente. Obviamente. Pero el menor conocimiento que sea posible. Cuanto más reducida la cantidad, tanto mejor. Que el niño lo descubra por sí mismo. Escucha. El conocimiento se pierde. La sabiduría nunca se olvida. Así que nuestras escuelas deberían enseñar lo menos posible. Las escuelas deben dar un giro completo a su énfasis. Ahora mismo están profundamente enfocadas en el conocimiento, y otorgan una preciosa poca atención a la sabiduría. Muchos padres consideran amenazadoras las clases sobre pensamiento crítico, solución de problemas y lógica. Quieren que se retiren esas clases del plan de estudios. Y con razón, si es que quieren proteger su forma de vida. Los niños a quienes se les permite desarrollar sus propios procesos de pensamiento crítico presentan mayores probabilidades de abandonar las costumbres estándares y toda la forma de vida de sus padres. A fin de proteger su forma de vida, construyeron un sistema educativo basado en el desarrollo de la memoria del niño, y no en su capacidad. A los niños se les enseña a recordar hechos y ficciones, las ficciones que cada sociedad ha establecido para sí misma, en vez de darles la capacidad para descubrir y crear sus propias verdades. Los programas que piden que los niños desarrollen capacidades y destrezas en vez de memoria, son intensamente ridiculizados por quienes se imaginan que saben que es lo que necesita aprender un niño. Sin embargo, lo que se enseña a los niños conduce al mundo hacia la ignorancia, en vez de alejarlo de ella. Nuestras escuelas no enseñan ficciones, enseñan hechos. Ahora te estás mintiendo a ti mismo, igual que se miente a los niños. ¿Las mentimos a nuestros niños? Desde luego. Toma cualquier libro de historia y revísalo. Los textos los escriben personas que quieren que sus hijos vean el mundo desde su ángulo particular. Cualquier intento por expandir los relatos históricos con un panorama más extenso de los hechos, es objeto de moza, y se le llama revisionista. A los niños no se les dice la verdad acerca del pasado, por temor a que los vean como realmente son. La mayor parte de la historia está escrita desde el punto de vista de ese segmento de la sociedad a la que se le llama hombres anglosajones protestantes. Cuando las mujeres, o los negros, u otros en la minoría dicen. No sucedió así, dejaron fuera una parte enorme, los estadounidenses se encogen de miedo y gritan y exigen que los revisionistas ya no traten de cambiar los libros de texto. No quieren que sus niños sepan cómo sucedió realmente. Quieren que sepan cómo justificaron lo que sucedió, desde su punto de vista. ¿Te doy un ejemplo de esto? Por favor. En Estados Unidos no se enseña a los niños todo lo que hay que saber acerca de la decisión de este país de dejar caer bombas atómicas en dos ciudades japonesas, que mataron o mutilaron a cientos de miles de personas. En cambio, les dan los hechos según los ven ustedes, y cómo quieren que ellos los vean. Cuando se hace un intento por equilibrar este punto de vista con el punto de vista de otro, en este caso, el japonés, gritan y se enfurecen y despotrican y saltan de arriba a abajo y demandan que esas escuelas no se atrevan siquiera a pensar en presentar esos datos en su revisión histórica de este importante acontecimiento. Por lo tanto, no enseñan historia en lo absoluto, sino política. Se supone que la historia debe ser un relato exacto y completo de lo que sucedió realmente. La política nunca se interesa en lo que sucedió en la realidad. La política siempre es el punto de vista de un sector acerca de lo que sucedió. La historia revela, la política justifica. La historia descubre. Lo dice todo. La política encubre. Solo cuenta una parte. Los políticos odian la historia que se escribe con la verdad. Y la historia, que se escribe con la verdad, tampoco habla muy bien de los políticos. Sin embargo, están usando el nuevo traje del emperador, ya que los niños, a la larga, ven a través de ustedes. Los niños a quienes se ha enseñado a pensar críticamente, revisan la historia y dicen. Vaya, como se han engañado a sí mismos nuestros padres y mayores, eso no lo pueden tolerar, así que tratan de extraerles esas ideas. No quieren que los niños cuenten con los hechos más básicos. Quieren que tengan su versión de los hechos. Creo que estás exagerando, y que llevas este argumento un poco lejos. ¿De verdad? La mayoría de las personas en esta sociedad ni siquiera desean que sus hijos conozcan los hechos más básicos de la vida. La gente se desquició cuando las escuelas simplemente empezaron a enseñar a los niños el funcionamiento del cuerpo humano. Ahora se supone que no se debe decir a los niños cómo se transmite el SIDA, o cómo evitar que se transmita. A menos, desde luego, que les digan cómo evitarlo desde un punto de vista particular. Entonces está bien. Pero darles simplemente los hechos, y dejarlos que ellos decidan por sí mismos, nunca en la vida. Los niños no están preparados para decidir estas cosas por sí mismos. Es necesario guiarlos adecuadamente. ¿Has observado tu mundo últimamente? ¿Qué pasa con él? Así es como guiaron a los niños en el pasado. No, es como los hemos desaconsejado. Si el mundo está hoy tan descompuesto, y en muchos aspectos lo está demasiado, no se debe a que hayamos tratado de enseñar a nuestros hijos los viejos valores, sino a que hemos permitido que se les enseñen todas estas innovaciones dudosas. ¿Realmente crees eso, verdad? Estás en lo correcto, lo creo realmente. Si hubiésemos mantenido a nuestros niños limitados al ortodoxo, en vez de alimentarlos con toda esta basura de pensamiento crítico, estaríamos mucho mejor ahora. Si hubiésemos mantenido la llamada educación sexual fuera del salón de clases y la hubiésemos conservado en el hogar, que es el lugar al cual corresponde, no estaríamos viendo adolescentes que tienen bebés, y madres solteras a los 17 años solicitando asistencia social, y un mundo enloquecido. Si hubiésemos insistido en que nuestros pequeños vivieran de acuerdo con nuestros estándares morales, en vez de darles libertad y crear los propios, no habríamos convertido nuestra una vez nación fuerte y vibrante en una lastimosa caricatura de su antigua condición. Ya veo. Y algo más. No me digas que se supone que súbitamente debamos vernos como equivocados por lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki. Nosotros terminamos la guerra, por el amor de Dios. Salvamos miles de vidas. En ambos lados. Ese fue el precio de la guerra. A nadie le gustó la decisión, pero tenía que hacerse. Ya veo. Sí, ya ves. Me recuerdas a esos rojillos liberales comunistas. ¿Quieres que revisemos nuestra historia, de acuerdo? ¿Quieres que nos revisemos a nosotros mismos desde el principio de la existencia? Entonces, ustedes los liberales lograrán su objetivo. Tomar el control del mundo, crear sociedades decadentes, redistribuir la riqueza. El poder para el pueblo y todos esos disparates. Pero ello nunca nos condujo a ninguna parte. Lo que necesitamos es un regreso al pasado, a los valores de nuestros abuelos. Eso es lo que necesitamos. ¿Ya terminaste? Sí. ¿Cómo lo hice? Muy bien. Eso estuvo realmente bien. Bueno cuando uno pasa unos cuantos años hablando por la radio, se vuelve bastante fácil. Así es como se piensa en tu planeta, ¿verdad? Puedes estar seguro de que así es. Y no solo en Estados Unidos. Quiero decir que podrías cambiar el nombre del país, y cambiar el nombre de la guerra. Insertar cualquier ofensiva militar de cualquier nación en cualquier época de la historia. No importa. Todo el mundo piensa que está en lo correcto. Todo el mundo sabe que es la otra persona a la que está equivocada. Olvídate de Hiroshima. Y no solo en Estados Unidos. O Bosnia. Todo el mundo sabe también que los viejos valores eran los que funcionaban. Todo el mundo sabe que el globo se está yendo a pique. No solo en Estados Unidos. En todos los países, en todas partes del planeta hay un clamor por el regreso a los viejos valores, y un regreso al nacionalismo. Sé que lo hay. Y lo que he hecho aquí es tratar de expresar ese sentimiento, esa preocupación, esa indignación. Hiciste un buen trabajo, casi me convences. Y bien, ¿qué les dices a aquellos que realmente piensan así? ¿Realmente piensas que las cosas eran mejores hace 30 años, hace 40 años, hace 50 años? Yo digo que la memoria tiene una pobre visión. Recuerdas lo bueno, y no lo peor. Es natural, es normal. Pero no te engañes. Enfráscate en el pensamiento creativo, y no te limites a memorizar lo que otros quieren que creas. Para seguir con nuestro ejemplo, ¿te imaginas que en realidad fue absolutamente necesario lanzar la bomba atómica sobre Hiroshima? ¿Qué dicen los historiadores estadounidenses acerca de los muchos informes, de aquellos que afirman saber más acerca de lo que sucedió realmente, de que el imperio japonés había revelado en privado a Estados Unidos su disposición de dar por terminada la guerra antes de que se lanzara la bomba? ¿Acaso la venganza por el horror en Perjabor no representó una parte en la decisión del bombardeo? Y, si aceptas que era necesario lanzar la bomba, ¿por qué fue necesario lanzar una segunda bomba? Podría ser, desde luego, que tu propio relato de todo sea lo correcto. Podría ser que el punto de vista estadounidense sobre todo esto, sea la forma en que sucedió realmente. Ese no es el punto de esta conversación. El punto es que el sistema educativo no permite el pensamiento crítico sobre estos temas, o muchos otros. ¿Te puedes imaginar lo que sucedería a un profesor de ciencias sociales o de historia que planteara en clase las anteriores preguntas, invitando y estimulando a los estudiantes a que examinen y exploren en profundidad este tema y saquen sus propias conclusiones? Ese es el punto. No se quiere que los jóvenes saquen sus propias conclusiones. ¿Quieren que lleguen a las mismas conclusiones que ustedes? Así, se les condena a repetir los errores a que condujeron esas conclusiones. ¿Y qué piensas acerca de las declaraciones de tantas personas sobre los viejos valores y la desintegración de nuestra sociedad hoy en día? ¿Y en torno al increíble aumento en los embarazos en adolescentes, o madres solteras que dependen de la asistencia social, o de nuestro mundo enloquecido? Este mundo ha enloquecido. En eso estoy de acuerdo. Pero no enloqueció a causa de lo que se enseña a los niños en las escuelas. Enloqueció por lo que no se permite que se les enseñe. No se permite que en la escuela se hable de un amor que es incondicional. Ni siquiera se permite que las religiones hablen de eso. En efecto. No hay delitos sexuales, solo ocurre un diminuto número de nacimientos que no se esperan, y no hay nacimientos ilegítimos o no deseados. En las sociedades altamente evolucionadas, todos los nacimientos son bendiciones, y se atiende el bienestar de todas las madres y de todos los niños. Es un hecho comprobado, la sociedad no aceptaría otra opción. En las sociedades donde la historia no se adapta a los conceptos de los más fuertes y poderosos, se reconocen abiertamente los errores del pasado y nunca se repiten, y una vez es suficiente para las conductas que son claramente autodestructivas. En las sociedades donde se enseña el pensamiento crítico, la solución de problemas y las destrezas para la vida, en vez de hechos simplemente memorizados, incluso las acciones llamadas justificables del pasado son objeto de un intenso escrutinio. Nada se acepta por su significado aparente. ¿Cómo funcionaría eso? Usemos nuestro ejemplo de la Segunda Guerra Mundial. Un sistema escolar que enseñe a las habilidades para la vida, en vez de solo hechos, ¿cómo aborraría el episodio histórico de Hiroshima? Los maestros describirían en clase lo que sucedió ahí exactamente. Incluirían todos los hechos, todos los hechos, que condujeron a ese acontecimiento. Buscarían las opiniones de historiadores de ambos lados del encuentro, lo que permitiría a los alumnos darse cuenta de que hay más de un punto de vista para todo. No pedirían memorizar sucesos, fecha y cifras. En cambio, desafiarían a la clase. Dirían. Ya escucharon todo lo relacionado con este acontecimiento. Saben los antecedentes y las consecuencias. Les hemos dado todo el conocimiento que pudimos obtener al respecto. Ahora bien, a partir de ese conocimiento, ¿qué sabiduría alcanzan? Si los escogieran para solucionar los problemas que se enfrentaban en aquellos días, y que se concluyeron con el lanzamiento de la bomba, ¿cómo los resolverían? ¿Pueden pensar en una salida mejor? Oh, seguro. Eso es fácil. Cualquiera puede encontrar respuestas de ese modo, con el beneficio de la retrospectiva. Cualquiera puede mirar por encima de su hombro y decir. Yo lo hubiera hecho de una manera diferente. Entonces ¿por qué no lo hacen? Perdón. Dije. Entonces ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no miran por encima de sus hombros, aprenden del pasado, y proceden de forma diferente? Te diré la razón. Si se permite a los hijos revisar el pasado y analizarlo críticamente, si, en efecto, se requiere que lo hagan como una parte de su educación, se correrá el riesgo de que ellos discrepen con el rumbo que siguieron ustedes. Desde luego, discreparán de todos modos. Simplemente no se permite demasiado desacuerdo en los salones de clases. Por consiguiente, tienen que tomar las calles. Ondear consignas. Romper cartillas de reclutamiento. Quemar placas y banderas. Hacer todo lo que puedan para llamar la atención, para que se les vea. Los jóvenes gritan. Tiene que haber una mejor forma. Sin embargo, no se les escucha. No se les quiere escuchar. Y, ciertamente, no se les quiere alentar en el salón de clases a que empiecen a pensar críticamente acerca de los hechos que se les describen. Solo capten, les dicen. No vengan a decirnos lo que hicimos mal. Limítense a captar que procedimos bien. Así es como se educa. Eso es lo que llaman educación. Pero hay quien diría que son los jóvenes y sus ideas locas, absurdas, liberales, las que han llevado a este país y al mundo, al desastre. Al infierno. Lo han empujado al borde del olvido. Han destruido nuestra cultura orientada hacia los valores, y la han reemplazado con una moralidad de hacer lo que quieras hacer, lo que sea que se sienta bien, que amenaza con poner fin a nuestra forma de vida. Los jóvenes están destruyendo esta forma de vida. La juventud siempre lo ha hecho. La tarea es alentarlos, no desanimarlos. No son ellos quienes destruyen los bosques, sino los que piden que se detengan ustedes. No son ellos quienes agotan la capa de ozono, sino los que piden que se detenga ese proceso. No son ellos quienes explotan a los pobres en talleres de mala muerte por todo el mundo, sino los que piden que se detengan. No son ellos los que fijan impuestos onerosos, para después usar el dinero en la guerra y la maquinaria de guerra, sino los que piden que las detengan. No son ellos quienes ignoran los problemas de los débiles y oprimidos, permitiendo que cientos de personas mueran de hambre cada día en un planeta con más que suficiente para alimentar a todos sus habitantes, sino los que piden que se detenga esa miseria. No son los jóvenes quienes participan en la política de engaño y manipulación, sino los que piden que la detengan. No son ellos los que están reprimidos sexualmente, avergonzados y desconcertados acerca de sus propios cuerpos y quienes transmiten esa vergüenza y desconcierto a sus hijos, sino los que piden que detengan esa actitud. No son ellos quienes establecieron un sistema de valores que defiende el poder para el más fuerte y un mundo que soluciona los problemas con violencia, sino los que piden que eso se detenga. No, no lo están pidiendo, lo están suplicando. Sin embargo, los jóvenes son los violentos. Los jóvenes que se unen a pandillas y se matan mutuamente. Los jóvenes que desdeñan la ley y el orden, cualquier clase de orden. Los jóvenes que nos están volviendo locos. Cuando nunca se escuchan y nunca se les presta atención a los clamores y reclamos de los jóvenes. Cuando ven que su causa está perdida, que ustedes impondrán las condiciones, sin importar lo que pase, los jóvenes, que no son tontos, darán el siguiente paso más conveniente. Si no los pueden derrotar, se unirán a ustedes. Los jóvenes se han unido a ustedes en sus conductas. Si son violentos, es porque ustedes lo son. Si son materialistas, es porque ustedes lo son. Si actúan sin cordura, es porque ustedes actúan de ese modo. Si usan el sexo manipuladora, irresponsable y vergonzosamente, es porque ustedes hacen lo mismo. La única diferencia entre los jóvenes y los mayores es que los primeros realizan sus actividades al descubierto. Los adultos ocultan sus conductas. Piensan que los jóvenes no pueden ver. Sin embargo, los jóvenes ven todo. Nada está oculto para ellos. Ven la hipocresía y tratan desesperadamente de cambiarla. No obstante, una vez que trataron y fallaron, no les queda más opción que imitarla. En eso están equivocados, pero nunca se les enseñó a actuar de forma diferente. No se les permitió analizar críticamente lo que hicieron sus mayores, solo se les permitió memorizarlo. Lo que memorizas, lo conmemoras. ¿Cómo, entonces, debemos educar a nuestros jóvenes? Primero, trátenlos como espíritus. Son espíritus que penetran en un cuerpo físico. No es algo fácil para los espíritus. Ni es fácil para un espíritu acostumbrarse a esta condición. Es muy confinante, muy limitante. Como consecuencia, el niño protestará por estar tan limitado súbitamente. Escuchen ese grito. Entiéndanlo. Y denles a los niños tanta sensación con o sea posible de que están ilimitados. Como paso siguiente, introduzcanlos con amabilidad y cuidado al mundo que ustedes mismos crearon. Cuiden lo que depositen en su memoria. Los niños recuerdan todo lo que ven, todo lo que experimentan. ¿Por qué les dan una nalgada en el momento en que salen del útero de su madre? ¿Realmente se imaginan que ese es el único medio para echar a andar sus motores? ¿Por qué alejan a sus bebés de sus madres minutos después de que fueron separados de la única forma de vida que han conocido en toda su existencia presente? El procedimiento de medirlo y pesarlo y todas las demás manipulaciones no pueden esperar mientras el recién nacido experimenta la seguridad y comodidad de lo que le ha dado la vida. ¿Por qué permitir que algunas de las primeras imágenes a que se expone el niño sean imágenes de violencia? ¿Quién dijo que eso es bueno para los hijos? ¿Y por qué ocultar las imágenes de amor? ¿Por qué enseñar a los niños a avergonzarse y abochornarse de sus propios cuerpos y sus funciones, resguardando ustedes, como padres, sus cuerpos de la mirad y el contacto de ellos, y decirles que nunca se toquen en formas que les produzcan placer? ¿Qué mensaje les envían acerca del placer? ¿Y qué lecciones acerca del cuerpo? ¿Por qué colocan a sus hijos en escuelas, en las cuales se permite y alienta la competencia, donde se recompensa al mejor y al más capaz en el aprendizaje, donde se califica el desempeño y a duras penas se tolera que traten de seguir su propio ritmo? ¿Qué entiende el niño de esto? ¿Por qué no enseñar a los niños el movimiento y la música y el deleite del arte y el misterio de los cuentos de hadas y la maravilla de la vida? ¿Por qué no extraer lo que se encuentra naturalmente en el niño, en vez de buscar introducir en su vida lo que no es natural para él? ¿Y por qué no permitir que aprendan lógica y pensamiento crítico y solución de problemas y creatividad, usando los instrumentos de su propia intuición y su conocimiento interno más profundo, en vez de las reglas y los sistemas de memorización y las conclusiones de una sociedad que ha demostrado su absoluta incompetencia para evolucionar con estos métodos, y sin embargo, continúa usándolos? Por último, enseñen conceptos, no materias. Inventen nuevos planes de estudios y construyanlos alrededor de tres conceptos esenciales. Conciencia. Honestidad. Responsabilidad. Enseñen a los niños estos conceptos desde la edad más temprana. Hagan que transiten por los nuevos planes de estudio hasta el último día. Basen en ellos el modelo educativo completo. Que toda instrucción se encuentre inmersa en ellos. No entiendo qué quieres decir. Quiero decir que todo lo que se enseñe provenga de estos conceptos. ¿Puedes explicar eso? ¿Cómo enseñaríamos lo fundamental? Desde los libros de texto elementales hasta las lecturas más avanzadas, todos los cuentos, historias y materias deben girar alrededor de los conceptos esenciales. Es decir, serían historias de conciencia, de honestidad, de responsabilidad. Los niños se introducirían en los conceptos, quedarían inmersos en los conceptos. Las tareas de escritura, de igual modo, deben girar alrededor de estos conceptos esenciales, y otros que están relacionados con ellos según avance el niño en su capacidad de autoexpresión. Incluso las técnicas de computación deberían enseñarse dentro de este marco. La aritmética y las matemáticas no son abstracciones, sino los instrumentos más básicos para la vida en el universo. La enseñanza de todas las técnicas de computación se contextualizaría dentro de la experiencia más grande de la vida en una forma llamativa y que se enfoque en los conceptos esenciales y sus derivados. ¿Cuáles son esos derivados? Para usar una frase que los medios han vuelto popular, son los productos secundarios. Todo el modelo educativo se puede basar en ellos, reemplazando las materias en los planes de estudio presentes que enseñan hechos, básicamente. ¿Por ejemplo? Bien, usemos nuestra imaginación. ¿Cuáles son algunos de los conceptos que son importantes para ti en la vida? La honestidad. Sí, adelante. Ese es un concepto esencial. Pues, la justicia. Ese es un concepto importante para mí. Bien. ¿Algún otro? Tratar a los demás amablemente. Ese es uno. No sé cómo reducirlo en un concepto. Sigue. Deja que fluyan los pensamientos. Congeniar. Ser tolerante. No lastimar a otros. Ver a los demás como iguales. Espero que pueda enseñar todo eso a mis hijos. Bien. Excelente. Continúa. Creer en uno mismo. Ese es bueno. Espera, ahí viene otro. Si ese es... Portarse con dignidad. Creo que lo llamaría portarse con dignidad. Tampoco sé cómo resumirlo en un mejor concepto, pero tiene que ver con la forma como uno se comporta en la vida, y el modo en que se respeta a los demás y la senda que están tomando. Es un buen material. Todo es un buen material. Estás llegando al meollo del asunto. Y hay muchos otros conceptos semejantes que todos los niños deben comprender profundamente a fin de que evolucionen y crezcan como seres humanos completos. Sin embargo, no se enseñan esas ideas en la escuela, cuando son lo más importante de la vida. No se enseña lo que significa ser honesto. Ni lo que significa ser responsable. Ni lo que significa estar consciente de los sentimientos de otras personas y ser respetuoso de las sendas de otros. Se dice que está a cargo de los padres enseñar estas cosas. Sin embargo, los padres sólo pueden transmitir lo que se les transmitió a ellos. Y los pecados del padre se castigan en el hijo. Por lo tanto, están enseñando en sus hogares lo mismo que sus padres les enseñaron en sus hogares. ¿Qué tiene de malo? Como lo he estado repitiendo, ¿te has fijado en el mundo últimamente? Sigues llevándonos de nuevo a ese tema. Sigues insistiendo en que lo revisemos. Pero no todo es nuestra culpa. No se nos puede culpar por la forma en que marcha el resto del mundo. No es cuestión de culpa, sino de elección. Y si ustedes no son responsables por las elecciones que hizo y sigue haciendo la humanidad, ¿quién es entonces? Bueno, no podemos asumir la responsabilidad de todo lo que pasa. Yo te digo. Hasta que estén dispuestos a asumir la responsabilidad de todo, no podrán cambiar nada. No pueden seguir diciendo que ellos lo hicieron, y que ellos lo siguen haciendo, y si solo lo hicieran bien. Recuerda esa maravillosa línea de Pogo, el personaje de la historieta cómica de Walt Kelly. Y nunca lo olvides. Por fin conocimos al enemigo, y resulta que somos nosotros. Hemos repetido los mismos errores durante cientos de años, ¿no es así? Durante miles de años, hijo mío. Han cometido los mismos errores durante miles de años. La humanidad no ha evolucionado en sus instintos más básicos mucho más allá de la era del hombre de las cavernas. Sin embargo, cada intento por cambiar se recibe con desdén. Cada desafío a revisar los valores, y tal vez incluso reestructurarlos, se acoge con temor, y después con enojo. Y, para colmo, yo presento una idea para que se enseñen conceptos más elevados en las escuelas. Vaya, ahora sí estamos realmente caminando sobre arenas movedizas. Sin embargo, en las sociedades altamente evolucionadas, eso es exactamente lo que se hace. Pero el problema consiste en que no todas las personas están de acuerdo con esos conceptos, con su significado. Ese es el motivo por el cual no podemos enseñarlos en nuestras escuelas. Los padres se salen de sus casillas cuando tratan de introducir esas ideas en los planes de estudio. Dicen que estás enseñando valores y que en la escuela no tiene cabida esa clase de instrucción. Están equivocados. Repito, basado en lo que se dice que se está tratando de hacer como raza humana, lo cual es construir un mundo mejor. Están equivocados. Las escuelas son exactamente el lugar para esa instrucción. Debido, precisamente, a que las escuelas están aisladas de los prejuicios de los padres. Debido, precisamente, a que las escuelas están separadas de las ideas preconcebidas de los padres. Entonces, ya ves lo que resulta en este planeta con la transmisión de valores de padre a hijo. El planeta es un desastre. No se entienden los conceptos más básicos de las sociedades civilizadas. No saben cómo resolver conflictos sin recurrir a la violencia. No saben cómo vivir sin temor. No saben cómo actuar sin egoísmo. No saben cómo amar sin condiciones. Estos son entendimientos básicos y ni siquiera han empezado a acercarse a una plena comprensión de ellos, y mucho menos a ponerlos en práctica, después de miles y miles de años. ¿Hay una salida a ese desastre? Sí. Está en las escuelas. Está en la educación de la juventud. La esperanza está en las siguientes generaciones. Pero deben de dejar de sumergirlas en las formas del pasado. Esas formas no funcionan. No conducen a donde dicen que quieren ir. Sin embargo, si no tienen cuidado, llegarán exactamente a donde se dirigen. ¡Alto! Den vuelta. Siéntense juntos y reúnan sus pensamientos. Creen la versión más grandiosa de la imagen más grandiosa que hayan tenido de ustedes mismos como raza humana. Después, tomen los valores y conceptos que sustentan esa imagen y enseñanlos en las escuelas. ¿Qué te parece cursos como? Entendimiento del poder. Solución pacífica de conflictos. Elementos de relaciones amorosas. Personalidad y autocreación. Cuerpo, mente y espíritu. ¿Cómo funcionan? Dedicación a la creatividad. Celebración del yo, valorar a los demás. Expresión sexual jubilosa. Justicia. Tolerancia. Diversidades y similitudes. Estudio de la ética. Conciencia creativa y poder mental. Discernimiento y estado de alerta. Honestidad y responsabilidad. Visibilidad y transparencia. Ciencia y espiritualidad. Gran parte de eso se enseña ahora. Lo llamamos relaciones humanas. No me refiero a una unidad de dos días en un curso de un semestre. Hablo acerca de cursos separados sobre cada uno de estos conceptos, de una revisión completa de los planes de estudio en las escuelas, de una formación basada en valores. Ahora enseñan lo que es mayormente información sobre hechos. Hablo de enfocar la atención de los niños en el mayor entendimiento que sea posible de los conceptos esenciales y las estructuras teóricas. En las sociedades altamente evolucionadas de esta galaxia y de este universo, de las cuales hablaremos más específicamente en el libro 3, Los conceptos para la vida se enseñan a los niños desde una edad muy temprana. Lo que ustedes llaman sucesos, se consideran mucho menos importantes, por lo que se enseñan a una edad más tardía. En este planeta se ha creado una sociedad en la cual el pequeño Juanito aprende a leer antes de salir de preescolar, pero todavía no aprende a dejar de pegarle a su hermano. Y Susanita perfecciona su conocimiento de las tablas de multiplicar usando tarjetas especiales y el ejercicio de la memoria, en grados cada vez más tempranos, pero no aprende que su cuerpo no contiene nada que sea vergonzoso o bochornoso. Por ahora las escuelas existen principalmente para proporcionar respuestas. Sería mucho más benéfico que su función primordial consistiera en formular preguntas. ¿Qué significa ser honesto, o responsable, o justo? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Qué significa 2 más 2 igual 4? ¿Cuáles son las implicaciones? Las sociedades altamente evolucionadas alientan a todos los niños a descubrir y crear esas respuestas por sí mismos. Pero, pero eso conduciría al caos. En comparación con las condiciones no caóticas en las cuales se vive ahora, Está bien, está bien, conduciría a mayor caos. No estoy sugiriendo que las escuelas nunca compartan con los niños ninguna información que ustedes hayan aprendido o decidido acerca de esas cuestiones. Todo lo contrario. Las escuelas son de gran utilidad para los estudiantes cuando comparten con los pequeños lo que los mayores aprendieron y descubrieron, decidieron y eligieron en el pasado. Los estudiantes pueden entonces observar cómo ha funcionado todo. Sin embargo, en las escuelas se presentan estos datos al estudiante como eso que está bien, cuando, en realidad, deberían ofrecerse simplemente como lo que son. Datos. Los datos del pasado no deben ser la base de la verdad presente. Los datos de un tiempo o experiencia anterior, siempre y únicamente deben ser la base para nuevas preguntas. El tesoro siempre debe estar en la pregunta, y no en la respuesta. Y las preguntas siempre son las mismas. En relación con estos datos del pasado que te he mostrado, ¿estás de acuerdo, o discrepas? ¿Qué piensas? ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas? Por ahora, obviamente, los niños introducirán los valores de sus padres a esta pregunta. Los padres continuarán representando un papel muy importante, el papel principal, obviamente, en la creación del sistema de valores del niño. La intención y el propósito de la escuela sería alentar a los niños, desde la edad más temprana hasta el final de la educación formal, a que analicen estos valores, y a que aprendan cómo usarlos, aplicarlos, y cómo volverlos funcionales y sí, a cuestionarlos, incluso. Los padres que no quieren que sus hijos cuestionen sus valores no aman a sus hijos, sino más bien, se aman a sí mismos a través de sus hijos. Desearía, oh, como me gustaría. Que hubiese escuelas como las que describes. Hay algunas que buscan aproximarse a este modelo. ¿Las hay? Sí. Lee los escritos del hombre llamado Rudolf Steiner. Examina los métodos de la escuela Waldorf, la cual es obra suya. Bueno, desde luego, conozco algo acerca de esas escuelas. ¿Es este un comercial? Es una observación. Porque tú sabías que estaba familiarizado con las escuelas Waldorf. Ya lo sabías. Por supuesto que lo sabía. Todo lo que en la vida te ha sido de utilidad, te ha traído a este momento. No empecé a hablar contigo al principio de este libro. He estado hablando contigo durante años, a través de todas tus asociaciones y experiencias. ¿Estás diciendo que la escuela Waldorf es la mejor? No. Lo que digo es que es un modelo que funciona, si tomamos en cuenta el destino que desean como raza humana. En vista de lo que afirman que quieren hacer, y dado lo que dicen que quieren ser. Lo expongo como un ejemplo, uno de los varios que podría citar, aunque son raros en este planeta y en esta sociedad. Un ejemplo de cómo se puede planear la educación en una manera que se enfoque en la sabiduría en vez de en el conocimiento simplemente. Correcto, es un modelo del cual tengo muy buen concepto. Son muchas las diferencias entre una escuela Waldorf y otras escuelas. Permíteme darte un ejemplo. Es muy sencillo, pero ilustra el punto espectacularmente. En la escuela Waldorf, el maestro avanza con los niños a través de todos los niveles de experiencia de la enseñanza primaria y elemental. Durante todos esos años, los niños tienen el mismo maestro, en vez de pasar de una persona a otra. ¿Te puedes imaginar el vínculo que se establece? ¿Puedes ver el valor? El profesor llega a conocer el niño como si fuera propio. El niño llega a un nivel de confianza y amor hacia el maestro que abre puertas que nunca soñaron que existían muchas de las escuelas orientadas tradicionalmente. Al término de esos años, el maestro vuelve al primer grado, empezando de nuevo con otro grupo de niños para recorrer todos los grados del plan de estudios. Un maestro Waldorf dedicado puede terminar trabajando con sólo cuatro o cinco grupos de niños en toda su carrera. Pero él o ella ha tenido un significado para esos niños más allá de lo que es posible en un escenario de escuela tradicional. Este modelo educativo reconoce y anuncia que la relación humana, la vinculación y el amor que se comparten en un paradigma de este tipo es tan importante como los hechos que el maestro pueda impartir al niño. Es como una enseñanza hogareña, fuera del hogar. Sí, es un buen modelo. ¿Se cuenta con otros modelos buenos? Sí. Se está alcanzando cierto progreso en este planeta en lo que concierne a la educación, pero es muy lento. Incluso el intento por introducir un plan de estudios orientado hacia objetivos y enfocado en el desarrollo de la capacidad, encuentra una enorme resistencia. Se le ve como amenazante, o ineficaz. Quieren que los niños aprendan hechos. Sin embargo, hay ciertas incursiones. Todavía queda mucho por hacer. Y esa no es la única área de la experiencia humana que podría sacar provecho de un replanteamiento general, tomando en cuenta lo que dicen ustedes, como seres humanos, que buscan ser. Sí, me imagino que la arena política también podría beneficiarse con ciertos cambios. Con toda seguridad. Capítulo 10 Esperaba este momento. Es más de lo que suponía que me habías prometido cuando me dijiste que el libro 2 abordaría temas planetarios en una escala global. ¿Podemos empezar a analizar las políticas humanas con una pregunta que puede parecer básica? Ninguna pregunta carece de mérito o es indigna de atención. Las preguntas son como las personas. ¿Está mal emprender una política exterior basada en los intereses creados de un país? No. Primero, desde mi punto de vista, nada está mal. Pero entiendo cómo usas el término, por lo que hablaré en el contexto de tu vocabulario. Emplearé el término mal en el sentido de lo que no te es benéfico, dado quién y qué has elegido ser. Así es como siempre he usado contigo los términos bueno y malo. Siempre es en este contexto, ya que, en verdad, no existe lo bueno y lo malo. Por lo tanto, en ese contexto, no, no está mal que se basen las decisiones de política exterior en consideraciones de intereses creados. Lo que está mal es fingir que no se hace. Desde luego, eso es lo que practican la mayoría de los países. Emprenden acciones, o fallan en emprender acciones, por un conjunto de motivos, y después exponen como fundamento otra combinación de razones. ¿Por qué? ¿Por qué actúan así los países? Porque los gobiernos saben que la población no los apoyarías y entendiera las razones reales para la mayoría de las decisiones políticas. Esto es aplicable a los gobiernos de todas partes. Son muy pocos los gobiernos que no engañan deliberadamente a sus pueblos. El engaño es parte del gobierno, ya que pocas personas elegirían ser gobernadas en la forma en que se les gobierna, pocas elegirían que se les gobernara siquiera, a menos que el gobierno las convenza de que sus decisiones fueron para el bien de la población. Y este convencimiento es bastante difícil, ya que la mayoría de la gente percibe claramente la torpeza del gobierno. Por consiguiente, el gobierno tiene que mentir para retener, al menos, la lealtad del pueblo. El gobierno es la perfecta representación de la exactitud del axioma de que si tus mentiras son bastante grandes, y mientes durante suficiente tiempo, la mentira se convierte en la verdad. Quienes ejercen el poder nunca pueden permitir que el público sepa cómo llegaron a esa posición, ni todo lo que han hecho y están dispuestos a hacer para permanecer en ella. La verdad y la política no se mezclan y no pueden mezclarse debido a que la política es el arte de decir únicamente lo necesario, y decirlo en la forma adecuada, a fin de alcanzar el objetivo deseado. No toda la política es mala, pero el arte de la política es un arte práctico. Reconoce con gran habilidad la psicología de la mayoría de las personas. Observa simplemente que esa mayoría opera en razón del interés propio. Por lo tanto, la política es la forma en que los que están en el poder buscan convencer de que su interés es el de dicha mayoría. Los gobiernos entienden ese interés propio. Por eso los gobiernos son muy hábiles para diseñar programas que dotan de algo a la población. Originalmente, los gobiernos tenían funciones muy limitadas. Su propósito era simplemente preservar y proteger. Después alguien añadió proveer. Cuando los gobiernos empezaron a ser el proveedor del pueblo, así como el protector, los gobiernos empezaron a crear la sociedad, en vez de preservarla. ¿Pero acaso los gobiernos no hacen simplemente lo que quiere la gente? ¿No es verdad que los gobiernos sólo proporcionan el mecanismo por medio del cual la población provee para sí misma en una escala social? Por ejemplo, en Estados Unidos le adjudicamos un valor muy alto a la dignidad de la vida humana, la libertad individual, la importancia de la oportunidad, lo sagrado de los niños. Y así, hemos promulgado leyes y pedido al gobierno la creación de programas para proveer ingresos para los ancianos, a fin de que puedan conservar su dignidad después de sus años productivos. Para asegurar la igualdad en el empleo y oportunidades de vivienda para todas las personas, incluso aquellas que son diferentes a nosotros, o con cuyo estilo de vida no estamos de acuerdo. Para garantizar, por medio de leyes laborales para los menores, que los niños de una nación no se conviertan en esclavos y que ninguna familia con hijos carezca de los elementos básicos para una vida decorosa, alimento, vestido, albergue. Esas leyes son favorables para esta sociedad. Sin embargo, cuando se provee para las necesidades de la población, debe tenerse cuidado de no despojarla de la mayor dignidad. El ejercicio del poder personal, la creatividad individual, y el ingenio firme que permite a las personas darse cuenta de que ellas pueden proveer para sí mismas. Es indispensable lograr un equilibrio delicado. Parece que ustedes sólo saben cómo ir de un extremo al otro. O quieren que el gobierno lo haga todo para el pueblo, o quieren aniquilar todos los programas del gobierno y borrar mañana mismo todas las leyes vigentes. Sí, y el problema consiste en que son tantos los que no pueden proveer para sí mismos en una sociedad que proporciona rutinariamente las mejores oportunidades de vida para aquellos que portan las credenciales correctas o, tal vez, que no portan las equivocadas. Los que no pueden proveer para sí mismos en una nación donde los propietarios de casas no se las rentan a familias numerosas. Las compañías no promueven a las mujeres. La justicia, con demasiada frecuencia, es un producto de la posición social. El acceso a la medicina preventiva está limitado a aquellos con suficientes ingresos, y en la que existen muchas otras discriminaciones y desigualdades en una escala masiva. ¿Los gobiernos deben, entonces, reemplazar la conciencia de la gente? No. Los gobiernos son la conciencia del pueblo, franca, abierta. Es a través de los gobiernos que la gente busca, espera y determina corregir los males de la sociedad. Eso está bien dicho. Sin embargo, repito, en el intento de garantizar a las personas la oportunidad de respirar, deben tener cuidado de que las leyes no los sofoquen. No puedes legislar la moralidad. No pueden obligar a la igualdad. Lo que se necesita es un cambio en la conciencia colectiva y no una ley aplicable a la conciencia colectiva. La conducta, y todas las leyes, y todos los programas del gobierno, deben surgir de la existencia, deben ser un verdadero reflejo de quienes son. Las leyes de nuestra sociedad, si reflejan quienes somos. Les dicen a todos. Así es la situación aquí en Estados Unidos. Esto es lo que son los estadounidenses. En el mejor de los casos, tal vez. Pero con mayor frecuencia, esas leyes son los pronunciamientos de lo que piensan quienes están en el poder que deben ser ustedes, pero no son. Los pocos elitistas instruyen a los muchos ignorantes por medio de la ley. Precisamente. ¿Y eso qué tiene de malo? Si hay unos pocos de los más brillantes y mejores entre nosotros que están dispuestos a atender los problemas de la sociedad, del mundo, y proponer soluciones, ¿acaso no beneficia eso a los muchos? Depende de los motivos de esos pocos. Y de su claridad. En general, nada es más benéfico para los muchos que permitirles que se gobiernen a sí mismos. Anarquía. Eso nunca ha funcionado. No pueden crecer y volverse grandes cuando el gobierno constantemente les dice qué deben hacer. Se podría argumentar que el gobierno, con eso quiero decir que la ley por la cual hemos elegido gobernarnos a nosotros mismos, es un reflejo de la grandeza de la sociedad, o falta de, puesto que las grandes sociedades promulgan grandes leyes. Y muy pocas. En las grandes sociedades, se necesitan muy pocas leyes. Sin embargo, las sociedades sin leyes verdaderamente son sociedades primitivas, donde el poder es para el más fuerte. Las leyes son el intento del hombre de nivelar el campo de juego. De asegurar que prevalecerá lo que realmente está correcto, sin que importe la debilidad o la fuerza. ¿Cómo podríamos coexistir sin códigos de conducta en los que concordemos mutuamente? No estoy sugiriendo un mundo sin códigos de conducta, sin acuerdos. Estoy sugiriendo que acuerdos y códigos se basen en un mayor entendimiento y una definición más amplia del interés propio. Lo que dicta la mayoría de las leyes es lo que conviene a los intereses creados de los más poderosos. Veamos un ejemplo. Fumar. Ahora la ley dice que no pueden cultivar y usar una cierta clase de planta, hachís, marihuana, o cáñamo indio, porque el gobierno dice que no es bueno para ustedes. Sin embargo el mismo gobierno dice que está bien que se cultive y se consuma otra clase de planta, el tabaco, no porque sea benéfica para la población, en efecto, el mismo gobierno dice que no lo es, sino, presumiblemente, porque siempre se ha consumido. La verdadera razón para que la primera planta esté proscrita y la segunda esté libre de restricciones, no tiene nada que ver con la salud. Tiene que ver con la economía. Es decir, con el poder. Por lo tanto, las leyes no reflejan lo que la sociedad piensa de sí misma y desea ser. Las leyes reflejan dónde está el poder. No es justo. Escogiste una situación en la cual son aparentes las contradicciones. La mayoría no son así. Por el contrario la mayoría lo son. ¿Cuál es la solución entonces? La solución consiste en tener tan pocas leyes, las cuales son límites realmente, como sea posible. La razón para que la primera planta esté proscrita sólo persigue, en apariencia, conservar la salud. La verdad es que la primera planta no es más adictiva y no representa un riesgo mayor para la salud que los cigarrillos o el alcohol, los cuales están protegidos por la ley. ¿Por qué, entonces, no se permite? Porque si se cultivara, irían a la quiebra la mitad de los cultivadores de algodón, los fabricantes de nylon y rayón, y la gente que comercia con la madera. El hachís, marihuana, es uno de los materiales más útiles, más fuertes, más resistentes, y más duraderos en este planeta. No podrían producir una fibra mejor para ropa, una sustancia más fuerte para sogas, una fuente más fácil de cultivar y cosechar para pulpa. Se derriban cientos de miles de árboles cada año para proporcionar el periódico de los domingos, para que se pueda leer acerca de la destrucción de los bosques del mundo. El hachís, marihuana, podría abastecer materia prima para millones de periódicos dominicales sin derribar un solo árbol. En efecto, podría ser un sustituto para tantos recursos naturales, a un costo de la décima parte. Y esa es la trampa. Alguien pierde dinero si se permite cultivar esta planta milagrosa, la cual, por cierto, también cuenta con propiedades medicinales extraordinarias. Y a eso se debe que la marihuana sea ilegal en tu país. Es la misma razón por la cual ha llevado tanto tiempo la producción de automóviles eléctricos en masa, el suministro de una asistencia médica conveniente a un precio razonable, o el empleo de calor y energía solar en cada casa. Durante años se han tenido los recursos y la tecnología para producir todo eso. ¿Por qué, entonces, no se desarrolla? Averigua quién perdería dinero, y ahí encontrarás la respuesta. ¿Esa es la gran sociedad de la cual estás tan orgulloso? A tu gran sociedad hay que arrastrarla a la fuerza, pateando y gritando, para que considere el bien común. Cada vez que se menciona el bien común o el bien colectivo, todos gritan. Comunismo. En tu sociedad, si el proveer para el bien de los muchos no produce una enorme utilidad para alguien, las más de las veces simplemente se ignora el bien de la mayoría. Esto no sólo es verdad en tu país, sino también alrededor del mundo. La pregunta básica que enfrenta la humanidad es, por lo tanto. ¿Puede el interés propio ser reemplazado con los mejores intereses, el interés común, de la humanidad? ¿De ser así, cómo? En Estados Unidos se ha tratado de proveer para el interés común, el mejor interés, por medio de leyes. Pero han fracasado miserablemente. Tu nación es la más rica, la más poderosa de la Tierra, y tiene una de las tasas más altas de mortalidad infantil. ¿Por qué? Porque los pobres no tienen acceso a un cuidado prenatal y posnatal de calidad, y la sociedad está impulsada por las utilidades. Cito esto como un ejemplo de es miserable fracaso. Deberían preocuparse por el hecho de que los bebés mueran a una tasa más alta que en la mayoría de las demás naciones industrializadas. Y no es así. Eso habla mucho de cuáles son sus prioridades como sociedad. Otros países proveen para los enfermos y los necesitados, los ancianos y los débiles. Ustedes proveen para los ricos y los acaudalados, los influyentes y los bien colocados. De los estadounidenses retirados, 85% viven en la pobreza. Muchos de estos estadounidenses ancianos, y la mayoría de la gente de ingresos bajos, utilizan la sala de emergencias del hospital local como su doctor familiar, en busca de tratamiento médico bajo las circunstancias más horrendas, y prácticamente no reciben, en lo absoluto, una atención médica preventiva. Date cuenta de que no hay utilidad en personas que tienen poco para gastar, ya gastaron su utilidad, y esa es tu gran sociedad. Expones la situación de modo que suena bastante mal. Sin embargo, Estados Unidos ha hecho más por los desamparados y los desafortunados, tanto aquí como en el extranjero, que cualquier otra nación en la tierra. Estados Unidos ha hecho bastante eso es visiblemente cierto. Sin embargo, ¿sabes que como un porcentaje de su Producto Nacional Bruto, Estados Unidos, en proporción, destina menos para la ayuda exterior que muchos países más pequeños? El punto es que, antes de que se permitan sentirse demasiado satisfechos, tal vez deberían mirar alrededor. Si esto es lo mejor que ustedes pueden hacer por los menos afortunados, todos tienen mucho que aprender. Viven en una sociedad dispendiosa, decadente. Casi en todo lo que hacen, integran lo que los ingenieros llaman obsolescencia planeada. Los automóviles cuestan tres veces más y duran un tercio de lo que duraban antes. La ropa se desbarata después de usarla diez veces. Agregan productos químicos a los alimentos para que permanezcan más tiempo en los estantes, aunque eso signifique que la permanencia de ustedes en el planeta será más breve. Apoyan, estimulan y facultan a equipos de deportes, para que pagan salarios obscenos por esfuerzos ridículos, mientras los maestros, ministros e investigadores que luchan por encontrar una cura para las enfermedades graves, tienen que suplicar por dinero. Cada día, en esta nación, tiran más comida en los supermercados, restaurantes y hogares de la que se necesitaría para alimentar a la mitad del mundo. Sin embargo, esto no es una acusación, solo es una observación. Y Estados Unidos no es el único, ya que las actitudes que enferman el corazón son epidémicas en todo el mundo. En todas partes, los desamparados tienen que humillarse y escatimar para mantenerse vivos meramente, mientras los pocos en el poder protegen e incrementan grandes provisiones de efectivo, se acuestan sobre sábanas de seda, y cada mañana giran accesorios de baño hechos de oro. Y mientras niños raquípticos, de los que no quedan más que costillas y piel, mueren en los brazos de madres llorosas. Los líderes practican corrupciones políticas que impiden que el alimento donado llegue a las masas hambrientas. Parece que nadie tiene el poder para alterar estas condiciones, sin embargo, la verdad es que el poder no es problema. Parece que nadie tiene la voluntad. Y así será siempre, mientras nadie vea como propia la condición difícil de otro. Bueno, ¿por qué no lo hacemos? ¿Cómo podemos ver esas atrocidades todos los días y permitir que continúen? Porque no les importa. Es una falta de interés. Todo el planeta enfrenta una crisis de consciencia. Deben decidir si se interesan simplemente el uno por el otro. Me parece una pregunta patética para tener que formularla. ¿Por qué no podemos amar a los miembros de nuestra propia familia? Si aman a los miembros de su propia familia. Sencillamente, tienen una visión muy limitada de quienes son los integrantes de la familia. No se consideran parte de la familia humana, y de ahí que los problemas de la familia humana no sean los propios. ¿Cómo pueden los pueblos de la Tierra cambiar su perspectiva del mundo? Depende de cualquiera que sea el resultado de ese cambio. ¿Cómo podemos eliminar más del dolor, más del sufrimiento? Con la eliminación de todas las separaciones entre ustedes. Con la construcción de un nuevo modelo del mundo, manteniéndolo dentro del marco de una nueva idea. ¿La cuál es? La cual va a ser un alejamiento radical de la presente perspectiva del mundo. En la actualidad, el mundo se ve, ahora estamos hablando de geopolítica, como una colección de estados nacionales, cada uno soberano, separado e independiente de los demás. Los problemas internos de esos estados nacionales independientes, en general, no se consideran como parte de los problemas del grupo como un todo, a menos y hasta que afecten al grupo como a un todo, o a los miembros más poderosos de ese grupo. El grupo, como un todo, reacciona a las condiciones y problemas de los estados individuales basado en los intereses creados del grupo más grande. Si en el grupo más grande nadie tiene nada que perder, las condiciones podrían irse a pique en un estado individual y a nadie le importaría gran cosa. Pueden morir de hambre miles cada año. Cientos pueden morir en una guerra civil. Los déspotas pueden saquear el campo. Los dictadores y sus gorilas armados pueden violar, depredar y asesinar. Los regímenes pueden despojar a los pueblos de sus derechos humanos básicos, y el resto de los habitantes del planeta no hará nada. Es, se dice, un problema interno. Pero, cuando los intereses propios se ven amenazados, cuando las inversiones, la seguridad, la calidad de vida están en peligro, movilizan a toda la nación, y tratan de movilizar al mundo para que los respalde, y se apresuran a tomar todas las medidas que se requieran, por extremas que sean. Entonces surge la gran mentira, se afirma que se actúa por razones humanitarias, para ayudar a los pueblos oprimidos del mundo, cuando la verdad es que simplemente están protegiendo los intereses propios. La prueba de esto es que cuando no se tienen intereses, lo que se ve es una absoluta indiferencia ante cualquier problema ajeno. La maquinaria política del mundo opera basada en el interés propio. ¿Qué más es nuevo? Algo tendrá que ser nuevo si se desea que cambie el mundo. Habrá que empezar a ver los intereses de otros como propios. Esto solo sucederá cuando se reconstruya la realidad global y se gobiernen a ustedes mismos de acuerdo con esa nueva perspectiva. ¿Estás hablando de un gobierno mundial único? En efecto.